Que siempre quise ser lista pa' donde vayas Y llegaré, no me rendiré con Teoma Y llegaré, no me rendiré con Teoma Teoma me dio una misión de curar mi desesperación Mis deudas, mis penas, mi enfermedad Hoy tengo lo que quiero, tengo mi libertad Y yo, vivo sin preocuparme Y yo, brillo como diamante Y yo, visto siempre elegante Mirando sin prisa pa'lante Y yo, vivo sin preocuparme Y yo, brillo como un diamante Y yo, visto siempre elegante Mirando sin prisa pa'lante Y llegaré, no me rendiré con Teoma Y llegaré, no me rendiré con Teoma De noche me monto en el BMW Hoy tengo lo que quiero, nadie me detiene Los viernes sacamos el Mercedes Los fines de semana billetes de sienes Teoma me dio lo que yo quería No esperar, trabajar y poder avanzar Teoma me dio lo que yo quería Ahora lo puedo lograr Ahora todas mis amigas se mueren de la envidia Que dicen que no podía Ahora disfruto de mi vida Yo, ahora son mis días así Solo puedo feliz Y yo, vivo sin preocuparme Y yo, brillo como un diamante Y yo, visto siempre elegante Mirando sin prisa pa'lante Mirando sin prisa pa'lante Y llegaré, no me rendiré con Teoma Con Teoma, con Teoma Y llegaré, no me rendiré con Teoma Con Teoma, con Teoma Y llegaré Con Teoma, con Teoma Conteuma, conteuma Algo que nos van a enseñar ahora Pero sumamente importantísimo Quiero empezar saludando a las personas Que se conectaron puntuales Ahí está Héctor, bienvenido Luz, María del Carmen Monse, la Monse también está Puntualita, Zahid también Cómo no, y claro ya tenemos También a nuestro expositor Germán Díaz Que también está desde Perú Así que bueno, vamos a tener una noche Llena de información Llena de información, como dice por ahí Una frase de algún líder Que escuché en Perú, el que no apunta No dispara, así que vamos también A cumplir alguna de las normas, de las reglas Que nos indicó nuestro expositor el día De hoy, y es que vamos a tener Una noche muy interactiva también Vamos a preguntar un montón Porque no hay pregunta tonta, ya saben Con qué sigue el resto, así que Eso también es importante, todos por Favor con sus cámaras Esto es algo que también nos pidieron Abriendo las cámaras Para que el expositor también sienta Que no le está hablando a una cámara vacía Ya, entonces eso Todo el mundo abriendo sus cámaras Y claro, con su respectivo ¿No? Aquí está Cuaderno, su lapicero, su bolígrafo Eso, perfecto Perfecto, muchas gracias Muchas gracias a todas las personas Que ya están abriendo sus cámaras Yo estoy aquí, yo controlo todo Perfecto, ahí estamos Muy bien Muy bien, chévere, chévere Así que bueno No vamos a perder el tiempo aquí Le vamos a dar paso a la persona Que viene a capacitarnos Con él estábamos conversando Inicios de esta semana Y conversábamos un poco Oye, ¿y cómo hacemos Para sacar el cubo? Para hacer que este negocio En realidad funcione Y claro Germán Había pasado por ahí un link Y claro Hablaba Kiyosaki Robert Kiyosaki Para las personas Que no han leído Robert Kiyosaki Tienen que leerlo Definitivamente Hay un libro que se llama Escuela de negocio Hay otro que es El negocio del siglo XXI Y padre rico Padre pobre Bueno, por lo menos Estos tres Yo ya me he leído De la A a la Z Así que les recomiendo Un montón Porque definitivamente Va a llevar ustedes Su mente a otro nivel Entonces, claro Yo le preguntaba Y le decía Germán Está chévere El concepto de Robert Está chévere Este concepto De las finanzas Del apalancamiento Pero ¿Qué tal Si esto le enfocáramos Al tema Del network marketing Al tema De hacer redes De mercadeo Y me dijo Claro, perfecto Mira, así es lo que vamos a hacer Así que ahí nació la idea No sé cuántas sesiones Vamos a tener Pero sí Lo que sí sé Es que La persona que viene A continuación Nos va a enseñar Lo que él ha venido Haciendo Es una persona Que ya Ya ha creado Un patrimonio Ya se ha caído Se ha levantado Se ha vuelto a caer Y se ha vuelto a levantar Así que es una persona En coherencia absoluta Y la mejor De las cosas Es que él está Como nosotros Siendo empresario De una red multinivel En este caso De Teoma Así que Nos puede decir Qué hacer Qué no hacer Cuál ha sido Su experiencia Así que tenemos Que anotar Absolutamente Todo amigos Todo Así que Sin más Ni más Sin más preámbulos Voy a presentarles Desde Lima Perú A ver Vamos Vamos viendo Aquí le voy a poner Un fondo musical Al líder Ahí está Desde Lima Perú Hermán Cachito Díaz Bienvenido ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás hermano? Muy buenas noches Muchas gracias Por estar atento Realmente Realmente Como puse en el video Y tiene que ver Mucho con lo que dijo Edin Yo Una de las cosas Que más me gusta Cuando yo entreno Es poder verle La cara A la gente Poder Realmente Compartir con la gente Ver sus expresiones Sentir que realmente Estamos Y por eso Cada vez que yo hago Las capacitaciones Y veo todo negro Y solamente unas retritas En blanco Me parece como que En realidad En realidad Estoy llegando En la gente En realidad Realmente la gente Me está percibiendo Porque Claro Me ven la cara Pero yo no sé Cómo estarán ustedes Yo no sé si están Están dormidos O realmente están Están alertas Y ahora vamos a ver Por qué es tan importante Esto De estar presente Al 100% Pero antes Antes Les quiero Les quiero enseñar algo Me van a permitir Un segundo Quiero hacer un cambio De cámara ¿Ok? Porque quiero Quiero que Que vea lo siguiente Sí, claro Si lo pongo en la otra Sería mejor A ver Ahí deberían Estar viendo Mi otra cámara Quiero enseñarles algo Que compartí El otro día Con Edwin Con Edwin Y con Y con Javi Esta es la vista De una de las terrazas De mi casa Yo vivo en un cerro ¿Ok? Que es Casuarina Sur ¿Ok? Y como dijo Edwin Yo ya me he caído Varias veces Yo sé lo que es perder 180 mil dólares Así de porrazo Te puedo decir Lo que se hace Y lo que no se hace Con el dinero Y a mí me costó Como yo le digo a Edwin Yo puedo hacer dos cosas Yo puedo decir Perdí 180 mil dólares O puedo decir Me La vida me dio Una lección De 180 mil dólares Y yo elijo Esa segunda Yo elijo elegir Que la vida Me dio una lección De 180 mil dólares Poco cara Creo que más que una maestría Pero ¿Por qué te digo esto? ¿Y por qué te enseño esto Que te acabo de decir? Por una sencilla razón No te estoy hablando Lo que vi en un libro No te estoy hablando Lo que me contó alguien No te voy a hablar De lo que De una u otra manera Te pueden enseñar En la universidad Te voy a hablar De lo que viví yo Te voy a hablar De mi experiencia Y no es broma Lo que te dije Este departamento Donde yo estoy ahorita Tiene aproximadamente 250 280 metros cuadrados Sin contar los aires Porque tengo este piso El de abajo Y los aires Se construyó En un terreno Que yo compré Yo compré un terreno Que me costó Cerca de 70 mil dólares Cuando finalmente Se hizo el edificio Tuve dos departamentos Este donde vivo Y otro Que más o menos Lo vendimos Como en 190 200 mil dólares Pero trepitos y flautas Me quedaron como 180 ¿Cuánto tiempo Me duró Esos 180 mil dólares? Nueve meses Nueve meses En nueve meses Nos comimos 180 mil dólares ¿Por qué nos comimos 180 mil dólares? Es sencillo Porque no sabía Qué carajo hacer Con la plata Yo hacía Lo que mi papá Y mi mamá Me enseñaron a hacer Con la plata ¿Qué me enseñaron a hacer? Gastármela Nunca me enseñaron A ahorrar Nunca me enseñaron A invertir Nunca me dijeron El dinero Es para hacer Más dinero A mí no me enseñaron Esa vaina Y como a mí Lo único que me enseñaron Es que dinero Entra, dinero sale Dinero, entra Dinero, sale Dinero, entra Dinero, sale ¿Qué hice cuando entró El dinero? Salió el dinero Ojo Me lo viví Dímelo, gasté Lo disfrutamos Con mi familia No me puedo negar eso Pero con 180 mil dólares Hoy En seis meses Yo tendría por lo menos 360 mil dólares Por lo menos Porque Después cayó en mis manos La información Que yo necesité Antes Pero como yo siempre digo No importa que compres Boleto el lunes Porque ¿Cuándo es el sorteo De la lotería? El domingo Por lo tanto El último día Para comprar boleto Es el domingo Así que No importa lo que no fue Lo que importa Es lo que vas a hacer ¿Ok? ¿Por qué te conté Todo este preámbulo? Porque necesito Que estés 100% claro De que en la vida Tú tienes A dos tipos de personas Para hacerle casos A los que ya vivieron El proceso Que tú estás viviendo Y a los que te van a encontrar Porque lo leyeron En un libro Yo te hago una pregunta Imagínate Imagínate esta situación ya Tienes una dolencia complicada Y vas al médico Mejor dicho Vas al hospital Y en el hospital Te dice Mira Tienes el especialista A Y el especialista B Entonces vas y hablas Con el especialista A Y el especialista B Ok Voy a preguntarle a Monse Monse Mira Toda persona pregunta Vas a ir donde el especialista A Y el especialista B Y el especialista A Te dice Mira ¿Ves toda esa pared? Ahí están todos mis títulos Tengo una maestría En no sé qué Tengo el estudio De no sé cuánto Además Me ha especializado Fulanito de tal Y realmente He tenido una carrera prodigiosa Oye Qué chévere Cuánta información sabes ¿Cuántas veces Has hecho la operación? Dos Ok Ok Chévere ¿Qué tanta confianza Te da ese especialista A Monse? Ninguna ¿Te dejarías Que te meta cuchillo O no? No No Ok Ahora Sales corriendo Ok Y sales corriendo Y te vas al otro especialista Y el otro especialista Te dice Mira Yo humildemente He terminado toda mi carrera Hice mi cerumen Y tengo como cuatro años De práctica Y tú le preguntas ¿Y tiene algún título más? No La verdad que no tengo Ningún otro título más Y le preguntas ¿Y en su cerumen qué hacía? Ah bueno A lo que me dedicaba Es a hacer La operación Que te tengo que hacer ¿Y cuántas hizo? Más o menos Como unas 700 800 ¿Cómo te sientes Frente a ese médico Que no ha estudiado mucho Sabe lo justo y necesario Pero a lo justo y necesario Le sacó el máximo provecho ¿Cuál sería tu experiencia? Confianza Ok O sea Sabe lo que hace Y puede Puede hacerlo O sea Dentro de esas 700 Puede ser la 700 Número 601 ¿Uno? Número 601 Sí Ok Ahora una pregunta ¿Es lo mismo conocimiento Que sabiduría? No ¿Cuál es la diferencia Entre conocimiento Y sabiduría? A ver Conocimiento E información Comenzando desde ahí La información Es la data El conocimiento Ya Hay un proceso De Apropiarse De esa información Y estar en la capacidad De replicarla Y yo creo que la sabiduría Es aquella que viene Con el tiempo Y es mucho más asentado Ya como más Es más Algo más profundo Porque conocer Creo que es como Una parte intermedia Yo creo que la sabiduría Viene con los años Con la experiencia Que es Es lo más importante Creería yo La diferencia Entre conocimiento Y sabiduría Es a quién le vas a dejar Que te meta cuchillo En la vida Conocimiento Es el que sabe Sabiduría Es el que sabe hacer Entonces tú en la vida Tú no quieres La gente que tiene El conocimiento Porque conocimiento Entras a Google Y sacas toda la información Tú no quieres El conocimiento Porque el conocimiento Lo puedes tener tú también Es decir Ahorita yo me puedo leer Todos los libros de medicina Y sé todo lo que hay que saber Sobre cómo operarte Pero yo no tengo La habilidad De hacerlo ¿Por qué? Porque nunca lo he hecho Entonces la pregunta es ¿A quién le tienes Que hacer caso En redes de mercadeo? ¿Al que te dice Todo lo que hay que hacer O al que lo hace? Al que lo hace Al que lo hace Así de sencillo No hay más ¿A quién le tengo Que hacer caso? Al que de una u otra manera Está teniendo los resultados Y ni Javier Ni Edwin Me van a dejar mentir Alguna vez Y ellos saben Por qué se los voy a decir Pero de repente Los demás no lo entienden Edwin y Javi Pregunta Cuando ustedes me dijeron Y además mira cómo me lo dijeron Oye Germán ¿Tú crees que te molestes Si comenzamos a ver Los videos de Alexis Y de repente Podemos entrar a alguna capa? Así me A ver Javi y Edwin No me dejan mentir ¿Me dijeron así O no me dijeron así? ¿Tú sabes por qué pasa eso? Porque de una u otra manera La gran mayoría de líderes Líderes entre comillas No les gusta Que su equipo Aprenda ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que ellos De líder No tienen nada Y te voy a explicar por qué Un líder No puede ser el tope De su equipo Si hay alguien Que le puede enseñar A mi equipo Algo que yo todavía No lo he logrado Porque ojo Yo todavía no he sido Diamante millonario Multimillonario Y negro y rojo Y azul Yo no he sido Por lo tanto Yo te puedo decir Que yo creo como se hace Pero no lo sé Al 100% Porque no lo he hecho Estamos en el camino Estamos construyéndolo Pero no me parecería justo Que si cualquiera Del equipo Quiere lograr más Quiere alcanzar más Y quiere ver videos O quiere aprender Yo sea No, 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 no Tú solamente puedes ver mis videos Porque yo soy el top leader One, one No, no, no Así no funciona A mí lo que más me importa Es que a todos Y cada uno de ustedes Les vaya bien Les vaya lo mejor Que se puede Entonces yo quiero hablarte ahora Con el conocimiento De lo que yo he vivido Y por qué es importante Y por qué no solamente Son 18 años De experiencia Siendo entrenador Sino dentro de esos Ser especialista En el tema de finanzas En un montón de áreas Y en un montón de cosas Porque yo lo he vivido Yo tenía unos patrones Nefastos del dinero ¿Qué son los patrones del dinero? Lo que tú tienes instalado En tu mente Sobre qué hacer con el dinero ¿Quién me puede decir Alguna idea sobre el dinero? ¿Qué es lo que te dijeron Sobre el dinero? ¿Quién me...? Por eso necesito Que los micros Los tengan listos Para que puedan al toque Contestar ¿Quién me dice Lo que le dijeron Sobre el dinero? A ver Que se necesita Trabajar muchísimo Para conseguirlo Ok Te tienes que romper El lomo Trabajar mucho Y cuando hagas todo eso Entonces vas a tener dinero Chévere ¿Quién más me puede decir? El dinero El dinero No sale en los árboles No El dinero no sale en los árboles Perfecto El dinero no sale en los árboles Felizmente Porque si no Ningún árbol tendría hoja Porque estaríamos pelados Pero bueno ¿Qué más te han dicho Sobre el dinero? Que hay que ahorrarlo Que hay que ahorrarlo Que no hay que gastarlo Chévere ¿Qué más te dijeron? Que no es importante Pero si es necesario Perdón por el francés Yo les pido de antemano Todas las groserías Que voy a decir Me lo van a disculpar Pero como alguien Puede ser tan burro Decirte No es importante Pero es necesario No jodas O es importante O es necesario Pero no puede ser una cosa Y no la otra ¿Ok? ¿Pero qué más? ¿Qué más te dijeron? Cuéntame Dame ¿Qué más? ¿Qué más te dijeron Sobre el dinero? ¿Qué más te dijeron Que de una u otra manera Podría estar Y hoy te das cuenta En contra de que tú Tengas dinero ¿Qué más te dijeron Sobre el dinero? Hablando yo Que soy banco Ah Cuando tú pedías dinero Te decían ¿Acaso me dejas de banco? Ok Montse ¿Qué dijiste tú? Perdón Que muchas veces Se asocia A las personas Que tienen dinero Como podridos En plata Como personas Que son usureros Que qué habrán hecho Mala onda Mala gente Qué habrán hecho Siempre con notación negativa Claro Si tiene dinero Porque de hecho De hecho Le ha jugado mal a alguien O de hecho Ha estafado a alguien O etcétera Ok Chévere ¿Qué más? ¿Qué más te dijeron Sobre el dinero? Hay algunos que todavía No le conozco el timbre de voz Yo, yo, yo A ver Jané A ver Que tienes que Trabajar durísimo Para conseguir dinero Y ojo Y es algo que dijo Montse Pero quiero que noten Lo siguiente No es trabajar Es trabajar durísimo Romperte el lomo Y tienes literalmente Que estar casi muerto Porque si no No vas a conseguir dinero Listo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El dinero es sucio Lávate las manos Sí El dinero es sucio Lávate las manos Ojo En términos de bacterias Sí Yo no voy a negar eso Y de hecho Ahora en pandemia Yo por acá tengo mi gel No me van a dejar Yo salgo a la calle Salgo con esto No es broma Yo salgo todos los días Cuando salgo a la calle Salgo con esto en la mano Cualquier cosa que toco Estoy con el gel Este me lo compré A principio de semana Mira dónde va Ya está en la mitad Ok Pero sí En términos de microbios Es cierto En términos de microbios El dinero es sucio Pero pregunta Cuando tú eres niña o niño Y a ti te dicen El dinero es sucio Tú te vas a poder hacer La filosofía de Bueno sí Lo que pasa Que los microbios Y los organismos Y el virus Y la puta No Para ti si te dicen El dinero es sucio El dinero es Ah Es más fácil Que pase Como era Por el ojo De una aguja Que un millón Un camello Es más fácil Que pase un camello Por el ojo De una aguja Que un rico Entra al reino De los cielos Ya Yo Yo Quiero escuchar ¿Qué más te dijeron? ¿Qué más te dijeron? Que el dinero Cambia a las personas El dinero cambia a las personas Ok Y probablemente Hay un sinfín De cosas más Que te dijeron Sobre el dinero Lo que yo quiero Que entiendas Es lo siguiente ¿Todo lo que a ti Te dijeron Sobre el dinero Necesariamente Es el dinero? Hazte esa pregunta ¿Es necesariamente Todo lo que te dijeron Sobre el dinero Lo que es el dinero? No No El dinero es dinero Punto El dinero es dinero Punto ¿El dinero sirve Para comprar comida? Sí ¿El dinero sirve Para hacer un intercambio Entre algo Y otra cosa? Sí Pero el dinero No es absolutamente Nada de lo que te dijeron Ahora te voy a hacer Una pregunta Y yo quiero que tomes En cuenta Que te estoy diciendo Que lo que te voy a decir Te puede molestar Te puede incomodar E incluso Podría pensar Que yo le estoy faltando A alguien No estoy faltándole a nadie Quiero que escuches Primero todo lo que yo voy a decir ¿Quién te enseñó Sobre el dinero? ¿Gente que tenía Mucho dinero O gente que no tenía Mucho dinero? Gente que no tenía Mucho dinero Entonces Sorry Porque como lo voy a decir ¿Y qué carajos Sabía él o ella Si no tenía dinero? El punto es que La información Te la tiene que dar Alguien Que tiene la evidencia Porque si no ¿Cómo te va a hablar De algo que no tiene? La pregunta es ¿El dinero Per se ¿Es lo que cambia A las personas? No No De hecho Si tú quieres ser Generoso Con las personas ¿Lo puedes ser Con poco O con mucho dinero? Poco O mucho Pero Si tienes mucho ¿Puedes ser más generoso O no? No Obvio Si me sobra más dinero Tengo mucho más Para ser generoso La pregunta es ¿La gente es generosa Pobre? Sí ¿La gente es generosa Rica? Sí Entonces ¿Qué quiere decir? ¿Que el dinero Cambie a alguien? No Si eres generoso Con o sin dinero Vas a ser generoso Pero claro Obviamente Si tengo más dinero Puedo ser mucho más generoso ¿Estamos? Ahora Lo que quiero que veas Es lo siguiente El dinero no sale En los árboles Estamos claros El dinero no sale En los árboles Pero ¿El dinero Es sucio? No El dinero no es sucio El dinero es dinero De una u otra manera Quiero que entiendas Que muchas de las cosas Que nos han enseñado Sobre el dinero En vez de Acercar el dinero Lo aleja Yo te voy a pedir Que hagas un ejercicio mental ¿Ok? Imagínate Que tú le pones Una persona Al dinero El dinero En tu vida Es una persona Y piensas De esa persona Todo lo que hoy Piensas del dinero Y le comienzas A constantemente Decir eso A esa persona Que es el dinero ¿Esa persona Se acercaría a ti O se iría corriendo? Según el concepto Pero por eso María del Carmen Todo lo que tú piensas Sobre el dinero Es esa persona Que es el origen De los males Que es sucio Que de una u otra manera Cambia a la gente Etcétera Y eso es una persona ¿Se acerca a tu vida O se va lejos de tu vida? Se va Lejos de mi vida Se va Obviamente Si la gran cantidad De cosas que pensamos Sobre el dinero Y lo estoy personificando Para que te lo puedas Alucinar Imaginar Si lo que pensamos Del dinero Es negativo Explícame Cómo vas a hacer Para atraerlo Si lo que le estás diciendo Al dinero Es atrás Satanás No hay forma No hay forma No existe manera Que lo puedas atraer Si lo que estás pensando Es negativo Tienes que pensar En positivo Ojo ¿Te estoy diciendo De que tu vida Va a ser mejor Porque tengas dinero? Sí, sí Te estoy diciendo eso De todas maneras Porque tu vida Va a ser mejor De todas maneras ¿Vas a comprar una casa? Sí, puedes comprar una casa No vas a comprar una hogar Yo lo que quiero que entiendas Es que probablemente No tendrías las deudas Que tienes O probablemente Estarías mucho mejor No te estoy diciendo Que te va a arreglar la vida Pero va a estar Mucho más chévere tu vida Si tienes hijos Vas a poder comprarle Lo que tú quieras No le compres Todo lo que ellos quieran Porque si no Los vas a malcriar Ok, pero esa es otra conversación Pero por ahora Lo que quiero que entiendas Es que hay muchas cosas Que nosotros tenemos En nuestra cabeza Que no acercan el dinero Entonces yo lo que te voy a pedir Es que te tomes Los dos próximos minutos Dos minutos Y que apuntes Cuatro a cinco ideas Negativas del dinero Cuatro a cinco ideas Negativas del dinero ¿Qué es lo que tú piensas Del dinero Que lo puede alejar de ti? Cuatro o cinco cosas No más Cuatro o cinco cosas De lo que tú piensas Del dinero Que lo puede alejar Dos minutos Para no tomarte tanto tiempo Dos minutos Cuatro a cinco cosas Negativas del dinero Que el dinero Es el origen De todos los males Que el dinero Cambia a las personas Que de una u otra manera Este... No sé Los pensamientos negativos Y mientras vas escribiendo Tus pensamientos negativos Te voy contando No tienes que responderme Solamente ando escuchando Mientras vas escribiendo ¿A cuántos de ustedes Les dijeron Que tengo cara de banco? ¿Tú crees que El dinero es ilimitado? ¿Cuántos les dijeron No hay dinero? No tengo plata ¿A cuántos les dijeron Que de una u otra manera El dinero es muy difícil De conseguir? ¿A cuántos les dijeron Cuántas cosas Sobre el dinero? Y nuevamente Quiero que entiendas Yo no estoy hablando mal Ni de tu papá Ni de tu mamá Ni de las personas Que te criaron ¿Por qué? Porque a ellos También se los enseñaron Y a esas personas También se los enseñaron Es decir A nosotros nos llegó La información Desde muchísimo tiempo atrás Porque además No solamente lo escuchaste En tu casa También lo escuchaste Con tus amigos También lo escuchaste En la escuela ¿Cuáles son Los pensamientos negativos Que tú tienes Sobre el dinero? ¿Qué pensamientos negativos Podrías tener Sobre el dinero Que lo están alejando? Porque mira Imagínate que tú Has crecido con la idea De que el dinero Va a convertirte En una persona Mala Avariciosa Negativa Uraña Tacaña Etcétera Entonces te pregunto ¿Podría caber La posibilidad Que sin darte cuenta Tu mente No te deja ver Las posibilidades De tener mucho dinero? ¿Podría suceder o no? Probablemente sí Porque si tu mente Te está diciendo Tú no puedes ser Mucho dinero Porque mucho dinero Convierte a ti En tanto Entonces tú No vas a poder llegar A tener tanto Y ojo Esto que te estoy contando No te lo estoy contando Porque creo Te lo estoy contando Porque conozco Un millón de casos Bueno no un millón Pero muchísimos casos De personas Que les pasa eso Que no es que no tengan Las habilidades Las capacidades O las oportunidades De tener mucho dinero Pero no lo tienen Porque lo que les sucede Es que cuando están A punto de lograrlo Algo en su mente Les dice No Y eso tiene que ver Con un concepto ¿Ok? Como lo dijo Edwin Esta charla Son varias partes Porque hay muchísima información De hecho Yo les voy a recomendar Dos libros Todavía no les voy a dar Los nombres Se los voy a dar Dentro de un rato Hay dos libros Que quieren leer Y hay uno Que tiene muchos Principios de abundancia Y en ese Nos vamos a centrar En las siguientes veces Pero por ahora Lo que quiero que entiendan Es lo siguiente Si tú tienes Esos pensamientos Que acabas de apuntar Quiero que los conviertas En positivo ¿Quién me dice alguno Para poder verlo Cómo sería en positivo? Dígame algunos El que tú quieras Es ingrato Viene muy rápido Javier 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 Es ingrato Viene y se va Viene muy rápido Y se va Vamos a hacer un ejercicio Al toque Javier ¿Cómo lo podrías poner En positivo? ¿Cómo podrías decir eso Pero en positivo? Algo que te sume Algo que atraiga El dinero hacia ti ¿Cómo lo puedes poner En positivo? Mientras que Javi Va pensando ¿Quién me puede decir otro? Corrupción Corrupción Pero un poquito más Ah, que el dinero corrompe Exacto Ok ¿Cómo lo podrías poner En positivo? Si quieres verlo El antónimo ¿Cuál sería el antónimo De ese pensamiento? ¿Quién otro me dice Otro pensamiento? El dinero es como el agua Ya, eso es parecido A lo que dice Ok, eso es parecido A lo que dice Javier O es fácil viene Fácil se va ¿Cómo sería el pensamiento? Porque la sutileza Del pensamiento También es importante Para poder mirar Cómo lo puedes cambiar A positivo ¿Cuál sería la definición Para ti, Jané? El dinero te llega Como agua O sea, el dinero llega fácil Claro, te llega bastante Te llega como agua Sería lo Ya, pero eso no es Un pensamiento negativo Porque si a mí me llega Como agua Yo feliz Pero es que tú Me dices Que le transforme Y le estoy transformando Algo positivo No, pero por eso Por eso, no Yo lo que quiero Es que me digas El pensamiento negativo Y después le transformamos Germán Sí Anoté Si tienes mucho dinero Te pueden secuestrar Para pedir recompensa Ok ¿Cómo lo podrías Poner en positivo? Lo cual es cierto Que si tengo más dinero Me cuido Me cuido más Ok Si tengo más dinero Me puedo cuidar más Ok, chévere ¿Quién más me puede decir Un pensamiento negativo Y lo convertimos en positivo? Yo A ver, María Carmen María del Carmen El dinero es malo Y en positivo La plata es linda Hay que saberle administrar Ok Podrías decir algo así Como La plata es linda Y yo la cuido mucho Sí Ya, perfecto ¿Qué más? Uno más Uno más Germán Por ejemplo Que dicen que por el dinero Se te acercan por interés Ok Pero lo positivo sería en esto Que si ven tu progreso Se te pueden La gente Acercar por tu progreso Y aprender Y esto Ok Eso está Buenísimo Ok Es decir La gente no se me acerca a mí Por mi dinero Se acercan a mí Porque los puede inspirar Aquellos también lo logren Perfecto Buenazo Ese es el ejercicio Que les pido que hagan Los cuatro o cinco Pensamientos negativos Ponlos en positivo De tal manera Que cuando tú lo digas Que cuando tú lo veas Sientas la experiencia Positiva De la atracción del dinero Ok Porque ojo Yo no puedo decirte Qué es lo que tienes que decir Porque finalmente Está en tu vida Tiene que ser para ti Tiene que funcionarte a ti Entonces Los cuatro o cinco Pensamientos negativos Que tenías Ponlos en positivo Si tienes alguna duda Pregúntala ahorita Para poder trabajarlo contigo Y manejarlo contigo Yo tengo una Germán A ver Él dice Para llegar a tener cosas Hay que endeudarse Ya ¿Cómo lo podrías poner Para tener cosas Hay que administrar Mejor el dinero Por ejemplo Es una mejora De lo que estabas pensando Probablemente Lo puedes mejorar Mucho más Pero por ahora Te puede ir subiendo eso Quiero decir Si tú piensas Que la única forma De tener más Es Teniendo que endeudarte Tu mente Siempre va a pensar Que no puedes tener más Porque finalmente También tu mente Perdón No escuché Porque finalmente Tu mente Lo que te está diciendo Es que necesitas Ok Endeudarte Para poder tener más Pero eso también Tiene que ver Con un pensamiento De escasez Que en muchos de nosotros Se ha instaurado Es decir A ver Dígame a quién Le hace sentido O quién lo ha escuchado En la vida No se puede tener Todo ¿Quién ha escuchado Esa frase? Sí 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 Ok 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 La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué no puedo Tenerlo todo? ¿Por qué tiene que ser Esto o esto? ¿Por qué? Y para los sapos No es ¿Por qué no puedo Tener dos mujeres? No te pases de pen ¿Ya? Ok Solamente estamos Hablando de dinero Estamos hablando de dinero Y estamos hablando de cosas No estamos hablando de mujeres No seas sapos Ok Pero regres Pero regresando Ok ¿Por qué no Se puede tener Todo? ¿Por qué? Es una creencia ¿Ah? Que viene a ser Por la creencia La creencia falsa Y eso se limita Este es un pensamiento Una creencia Que te limita Es una creencia limitante Que de una u otra manera Tenemos instalado O nos han instalado En donde nos dicen Que en vez de Y Es o No puedo tener Esto y esto Sino tengo que elegir Entre esto O esto ¿Quién me puede decir Elecciones que Normalmente se dan Dentro de ese contexto? ¿Tengo esto o esto? ¿Cuál serían ese Esto o esto? Ahí el amor O el dinero ¡Claro! Dichoso en el amor Jodido en el dinero A mí me va muy bien En el dinero Me jodí en el amor Pero no puedo tenerlo todo Ok ¿Quién más me puede decir Algunas otras? Esa es típica ¿Quién más? ¿Quién más me puede decir otra? Cuando estamos de compras Con los hijos ¿No? Entonces a ver Escoges en Navidad O las zapatillas O la camiseta ¡Claro! Ok ¿Qué más? ¿Quién más me puede decir Otros ejemplos? No me alcanza Para los zapatos Solo para el pantalón O sea Tengo uno o la otra No puedo salir bien vestido Salgo calato de arriba O salgo calato de abajo Pero no puedo salir completo ¿Quién más? O es blanco O es negro Claro O tengo esto O tengo lo otro Tiempo Y dinero ¿Cuántos han escuchado Que si tienes dinero Lo más probable es que no tengas tiempo? Y si tienes tiempo Probablemente no tienes dinero ¿Cuántos han escuchado eso? Ahora en la pandemia Yo quiero que entiendas lo siguiente Si nosotros no nos sacamos Las creencias de que es esto o esto En Redboard Marketing No nos va a ir bien No nos va a ir excelente No nos va a ir extraordinario ¿Por qué? Porque una de las promesas Más importantes del Network Marketing ¿Cuál es? Libertad de tiempo Y libertad de dinero Entonces ¿Qué es lo que sucede Si no comienzo a adiestrar mi mente A que lo puedo tener Todo Porque el mundo es abundante Pero si a mí me han convencido De que el mundo no es abundante Entonces yo termino creyéndomela Y nuevamente No tiene que ver con mis papás No tiene que ver con tus papás No tiene que ver con alguien en particular No tiene que ver con la gente Con el mundo Y con algo que vamos a ver más adelante Que se llama contexto ¿Ok? El contexto en el que vivimos Es un contexto en donde te dicen Que no puede alcanzar todo para todos Sin embargo Hay más de un estudio Que te dice Que si en este momento Todo el dinero circulante Que existe sobre la faz de la Tierra Se repartiese equitativamente A todas las personas Que existen sobre la Tierra Todos tendrían un nivel Decente de dinero Pero los mismos estudios También te dicen Que más o menos Seis a doce meses después Las mismas personas Que no tenían No van a tener Y las personas que tenían Van a tener Quiere decir que se va a volver a repartir Como en el origen era ¿Por qué? Porque las personas No tienen el dinero Que tienen Porque pueden o no Lo tienen por los pensamientos Que tienen del dinero Si yo te Mira Fíjate lo siguiente Mira la lista De lo negativo Mira la lista De lo negativo Que tienes Y yo te doy 100 mil dólares ¿Qué crees que va a ser Tu cabeza Con todos esos pensamientos Negativos del dinero? ¿Lo va a invertir? ¿Lo va a generar El doble? O más bien Lo va a comenzar a soltar Así que se vaya Como por el aire Lo va a comenzar a soltar Porque tu mente No está preparada Para tener Y eso tiene que ver Con un concepto Que voy a ir adelantándotelo ahorita Pero todavía lo vamos a ver En dos sesiones más adelante Que se llama El termostato del dinero La definición cortita es Como cualquier termostato Lo que hace es regular ¿Qué es lo que regula? La cantidad de dinero Que tú tienes Si tu termostato es alto Vas a tener mucho dinero Si tu termostato es bajo Vas a tener poco dinero Hay personas Sobre la faz de la Tierra Que tienen un termostato Altísimo De billones de dólares Hay gente que tiene Termostato de 100 dólares Lo que queremos hacer Es que tu termostato Se eleve Pero eso lo vamos a ver Más adelante Por ahora quiero compartir contigo La presentación Que tengo preparada Si la leo En contra ¿Me das chance Edwin? Ya está Ya Este Yes ¿Dónde? Entonces Yo quiero ver Cómo vamos a hacer esto Acá lo voy a poner acá abajo Espérense un segundo Me avisan si se ve toda la pantalla negra Si se ve toda la pantalla negra Es que todo está bien Ahí comenzó bien Ahí está Estamos bien Perfecto Déjeme poner esto Con un costadito Listo Entonces Esta mentoría se llama Inteligencia financiera Para networkers Y yo voy a ir Haciéndole una distinción Específica Porque La inteligencia financiera En general Es una Pero cuando ya hablamos De networker Tiene que ver Con una connotación Sumamente distinta Y les voy a explicar Por qué Normalmente Si una persona Comenzar a aprender Sobre inteligencia financiera Y tiene un trabajo Tiene una fuente De ingreso Cuando trabaja Cuando tú como networker Normalmente tienes Puede ser Que solamente sea networker Y tengas una Pero usualmente Ya has visto cosas Que te llevan A tomar esa decisión Y lo vamos a ver A lo largo de Ok Lo primero es Are ¿Quién me puede decir Qué creen Que significa Are? Are sí Are, are En otro idioma A ver ¿Quién me dice Que significa are? Y tiene que ver Con lo que está Allá al fondo Ya se la puse fácil No les puse uno En blanco Como para que no sepan Are ¿Quién me puede decir Acción, reacción, reacción, ejercicio? Me gusta tu manera de pensar Pero no es esa Acción, resultados No sé No Abajo No, abajo Arriba no Ya Para no hacer Adelante Dale Me gusta nuevamente También tu manera de pensar Pero no Aprender Requiere energía ¿Ok? Y esa es la razón Por la que les pedí Que todos tuvieran Las cámaras abiertas Porque los necesito aquí Por eso les pedí Que tuvieran El micro abierto Porque los necesito aquí Pregunta ¿Por qué aprender Requiere energía? Porque si tú no estás Involucrado emocionalmente Y actitudinalmente No vas a aprender Un ajo ¿Por qué los niños Aprenden tan chévere? A ver ¿Por qué? Porque tienen mucha energía Pero además Porque están involucrados En el tema Cuando un niño aprende Está sumamente metido ¿Por qué? Porque para los niños Todo es descubrimiento Todo es nuevo Y como todo es nuevo No dan por sentado Que ya saben Pero los adultos Tenemos el problema Que alucinamos Que sabemos todo Entonces como ya sabemos todo No prestamos atención A lo que me están diciendo Pero si tú comienzas A aprender Como un niño O como una niña Y te involucras Emocionalmente Tu aprendizaje es 30 veces más O muchas veces más Por eso que aprender Requiere energía ¿Ok? Ahora Como ya les puse la otra vez Acá tienes que tomar Una decisión Tienes que estar dispuesto A la pastilla azul O a la pastilla roja Si tú quieres La pastilla roja No pasa nada Pero yo no soy Un entrenador De pastilla roja Yo tengo ese problemita Es más Mira, mira Las casualidades no existen ¿Ve mi saco? Azul ¿Va? Yo soy la pastilla La pastilla azul Y vas a tener dos opciones O me tragas O la segunda ¿Cuál crees que es? Me tragas Porque finalmente Si quieres tener Lo que hasta ahora No tienes Tienes que Comenzar a pensar Como hasta ahora No has pensado Tienes que comenzar A escuchar Lo que hasta ahora No has oído Y tienes que comenzar A hacer lo que hasta ahora No has hecho Porque si sigues pensando Escuchando Y haciendo Lo que siempre has hecho Te firmo Donde tú quieras Vas a tener exactamente Lo mismo ¿Ok? Entonces Puedes escoger Lo que quieres oír O lo que no quieres oír Puedes escoger Las excusas O el éxito Mi invitación Para ti Es que elijas Entonces Comenzando Para lograr el éxito Más importante Que tus habilidades Es que tan claro Están tus metas De hecho Esto es un paréntesis Cuando tú hagas Un plan de acción Con cualquiera De tus invitados Lo primero Que quieres hacer Es por qué Quieres hacer Este negocio Para qué Quieres hacer Este negocio Qué quieres lograr Con este negocio Es lo más Importante Que puedes hacer Con él o con ella Es más Independiente Que haga el negocio Ya les hiciste un favor De apoyarlos A descubrir Cuál es su propósito En esta vida Porque cuando tú Apoyas a alguien A descubrir Cuál es su propósito En esta vida Tú también vas a darte cuenta De cuáles son tus propósitos ¿Ok? Así que es sumamente importante Hacer eso Entonces te voy a pedir Que te tomes Dos minutos No solamente En general Sino en particular ¿Qué quieres que comience A pasar en tu vida? Porque vas a comenzar A aprender Sobre inteligencia financiera Pon dos a tres cosas Que quieres que comience A pasar en tu vida Dos a tres cosas Apúntalas ahí en tu cuaderno Dos a tres cosas Que quieres que comiencen A pasar en tu vida Porque estás En este entrenamiento En esta mentoría Sobre inteligencia financiera Dos a tres cosas Apúntalas ahí en tu cuaderno Tienes dos minutos Tienes dos minutos Ok Seguimos entonces Como te dije Te quiero hablar De esta distinción Que es muy poderosa Contenido Versus contexto Repito Contenido Versus contexto ¿Quién me puede decir Lo que cree que es el contenido Y quién me puede decir Que es el contexto? Contenido Es un párrafo Que tenemos De lectura Y el contexto Es el resumen Del párrafo De la lectura No exactamente El contexto Es lo que le envuelve Al contenido Ya Ahí está Más o menos ¿Quién más? ¿Qué piensas sobre contenido Versus contexto? El contexto Son las condiciones Características Que podían Y el contenido Es la parte Medular De lo que está De lo que tenemos De lo que Es producto De ese contexto Puede ser Más o menos Denme un segundito Que tengo A mi hija De nueve años Que no sé Qué señas me hace ¿Qué pasa? Yo voy a terminar tarde No sé Como a las once En la noche Ok Entonces Les voy a explicar Cómo es El contenido Y contexto En el caso De cada uno De nosotros El contexto Es la cantidad De ideas Paradigmas Creencias Que nosotros Tenemos Nuestro contexto Es lo que Nosotros Somos Las ideas Que nosotros Tenemos Para que lo entiendas Todavía mejor Imagínate Que tú fueras Un jarrón Y yo pongo Agua dentro De ese jarrón ¿Qué forma Toma el agua? La forma De jarrón La forma De jarrón Ahora Tú eres Una tacita De café Y ponemos Agua dentro ¿Qué forma Ocupa El agua? La tacita Quiere decir Que si tú eres Un contexto Grande Tienes mayor Posibilidad De contenido Pero si eres Un contexto Pequeño Tienes Poca capacidad De contenido ¿Sí? Pero también Es la forma Del contexto Que le da La forma Al contenido No al revés ¿Qué quiere decir? Que no importa El contenido Más importante Es el Contexto Y el contexto Es la suma De ideas Paradigmas O creencias Que tú tienes Entonces ¿Qué cosa Es lo que quiero Que te des cuenta? Que no importa El contenido Que pongas Si tu contexto No lo recibe No vas a poder Tener El contenido Que tú quieras Entonces ¿Qué pasa Si tu contexto Es De escasez Pequeñez Y poco dinero Si hay mucho dinero En tu vida ¿Qué va a pasar? Imagínate Que eres una tacita De té Y te pongo Un litro de agua ¿Qué pasa Con el litro de agua? Se derrama Se derrama Se desperdicia Y como se desperdicia De una u otra manera La vida ¿Qué crees Que va a ser? ¿Te va a volver A poner más agua? No solo la tacita No solo la tacita Porque la vida Te va a decir Aguanta Aguanta Si te sigo echando agua Tú lo vas a hacer Vas a desperdiciarme el agua Debe haber otros Que le pueda servir más el agua Entonces No vas a poder Ser un contenedor De algo más grande Que el contexto Que tú tengas Por eso es tan importante Enfocarnos ¿En qué? ¿En el contenido? ¿O en el contexto? En el contexto En el contexto Y mientras más ampliemos Tu contexto Más probabilidades De generar mayor contenido Vas a tener Por eso No solamente importa El dinero que entre Es decir Tú como networker Podrías ganar millones Pero no importa Los millones que ganes Si no cambias Tu contexto Pregunta ¿Te suena Casos como este? Personas que han ganado Mucho dinero Y lo desperdician ¿Te suena o no te suena? Sí Sí Usualmente eso le pasa A la gran mayoría De los futbolistas ¿Sí o no? A los que ganan La lotería también A los que ganan La lotería también De hecho hay un montón De estudios que dicen Que entre 6 y 9 meses Se gastaron toda la plata Dímelo a mí ¿Tenías 180 mil dólares Y me la gasté? Entonces Lo que quiero que Yo ahora me río Obviamente cuando me di cuenta Que me había gastado Los 180 mil dólares Casi lloro Porque ojo No te vas dando cuenta Te vas dando cuenta Cuando ya Ahí recién te da cuenta Pero bueno Esa es otra historia Entonces ¿Qué es lo que quiero Que nos enfoquemos? Que tenemos que ampliar Nuestro contexto Esto que hicimos Al principio De mirar las ideas negativas Que tienes sobre el dinero Yo te voy a pedir Que lo hagas constantemente Pero no solo Con las ideas del dinero Mira Si haces el ejercicio Que te voy a pedir Constantemente Te firmo Donde tú quieras Que en un mes hablamos Y tu vida va a ser 180 grados Lo único que te pido Que hagas es ¿Cuáles son Los pensamientos Negativos Hacia ti? Hacia la vida? Hacia este negocio De network marketing? O en general A las cosas Que estás generando En tu vida Dos pensamientos Al día Que te puedan estar Restando Y tú me puedes decir Ay pero Pero yo no creo Que te puedo firmar Donde quieras Que en 30 minutos Te saco mil ¿Por qué? Porque si en este momento No tienes la vida Que quieres Es porque debes pensar Que no la mereces Que no la puedes tener Que lo que tú has estudiado Que tú lo que has hecho Que tú Que la persona Donde viniste Que tu papá Que tu mamá Que tu perro Que tu gato Que tu canario Que el cometa Hele Etcétera Por eso es que No tienes la vida Que quieres Entonces Lo único Que tienes que hacer Es todos los días Religiosamente Yo hago dos cosas Cuando me levanto La primera Es agradecer Todo lo que tengo Y la segunda Es comenzar a preguntarme ¿Qué puede estar Frenándome De tener Mejor Mejor calidad De vida En mi vida ¿Ok? Dos pensamientos Al día Y haces el mismo ejercicio A ver ¿Qué todavía No tengo en mi vida? Tal cosa Si es dinero Un pensamiento O dos pensamientos Del dinero Si es las relaciones Sobre las relaciones Si es Donde vives Donde vives ¿Cuáles son Los pensamientos Negativos Que tienes Sobre esa área De tu vida Que podría estar Entre tú Y tener tus resultados Dos pensamientos Negativos Y vas a hacer Exactamente lo mismo El pensamiento Negativo Lo conviertes En positivo Y lo que vas a hacer Es Durante ese día Esos dos pensamientos Los vas a comenzar A incorporar en ti Y comienzas A mirar tu vida Desde esos pensamientos Positivos Y de esa manera Vamos a ir poco a poco Afectando tu contexto Para que el contenido Comience a tener espacio Donde está ¿Ok? Entonces Te voy a hablar Sobre Un libro Que se llama Padre rico Y padre pobre Si lo leíste Espectacular Si no lo has leído No te preocupes Igual Lo puedes leer Pero Pero te voy a hablar Sobre Nuevamente Contexto ¿Ok? El contexto De los pobres Y esto viene De lo siguiente Robert Kiyosaki Vivía obviamente Con su padre Pero su padre Era un padre pobre No tenía mucho dinero De hecho Era profesor de escuela Entonces Él tenía muchas creencias Que le había inculcado Su padre pobre Pero también Tenía un padre rico Obviamente No era su papá De verdad Era el papá De uno de sus mejores amigos Que se convirtió En uno de los más grandes Magnates En Hawái ¿Ok? ¿Cuál era la diferencia Entre la forma De pensar Del padre pobre Y del padre rico? De hecho Por eso escribe ese libro El padre pobre Le decía Y probablemente Esto te va a sonar Bien conocido Ve a la escuela Pero ojo Ve a la escuela No es ve a la escuela Es ve a la escuela Y saca buenas calificaciones Luego Consigue un buen trabajo Un trabajo seguro Quiero que estemos claros Ningún trabajo es seguro Ahorra Y retírate El papá de Robert Kiyosaki Terminó Pobre Retirado Y sin ahorros ¿Por qué? Porque siguió ese patrón Siguió el patrón De ve a la escuela Consigue un trabajo Y retírate Pero ese patrón No funciona Ese patrón De hecho Hoy por hoy Es peor De lo que era Hace 15 o 20 años ¿Por qué? Porque este patrón Funcionaba En la época De la era industrial La era industrial Estaba basada Es más Me voy a salir un poquito Del contexto Las escuelas públicas No se diseñaron Para que alcances tus sueños Las escuelas públicas Se diseñaron Para adoctrinar A las personas Y tener Mucha mano de obra Que pudiera ser Utilizada En la era industrial Porque se necesitaba Mucha gente La pregunta es Ahora ¿La industria Necesita mucha gente? No Por lo tanto Lo que sucede Es que hoy por hoy El antiguo paradigma De que vayas a la escuela Consigas un trabajo Y retírate Ya no funciona De hecho No funcionaba Hace 15 años Ahora funciona menos A diferencia Del padre rico Que lo que le decía Es no trabajes Por dinero Haz que el dinero Trabaje para ti Entonces ¿Cómo se aplica esto A redes de mercadeo? Mira Cuando tú entras A redes de mercadeo Tú tienes que entender Que ya eres Un empresario Y tú puedes decir Oye pero yo no tengo Ninguna empresa Es que eso es parte De lo que necesitas Cambiar de tu cabeza Tú eres un empresario En el momento En que tú estás Haciendo empresa ¿Cómo haces empresa? Pregunta Necesitas invertir En una fábrica No porque Teoma ya lo hizo Necesitas invertir En desarrollo de producto No porque Teoma ya lo hizo Necesitas invertir En stocks Tiendas Luz Agua Teléfono De una fábrica No porque Teoma ya lo hizo Ya hizo todo por ti Lo único que tú tienes que hacer Es lo que igual tendrías que hacer Si te hubieras gastado Toda la plata Que es Distribuir un producto Cualquier negocio Está basado En la distribución De un bien Producto O servicio Nosotros ¿Qué hacemos? Movemos productos Ahora La ventaja es que nosotros No tenemos ningún gasto adicional Sin embargo Si pensamos Como empresarios Entendemos Que toda empresa Necesita Un capital Y esa palabra Es sumamente importante El capital Es sagrado El capital No se toca Al capital No le metes mano Nunca ¿Y cómo es esto Del capital? Te voy a explicar Vamos a decir Que comenzaste el negocio Y compraste esos 400 puntos Que es lo mínimo Que le deberías pedir A una persona Que va a entrar A hacer el negocio en serio Si vas a patrocinar A una persona Que no entre con 400 puntos Yo te digo Mejor no lo patrocines Porque si hasta con 400 puntos La gente no hace lo que le dices Imagínate si no lo hace con 400 Entonces ¿Por qué 400? Porque ese es tu capital Ahora Mira lo que tienes que hacer Yo tengo mi capital De 400 puntos Que deben ser como 200 dólares Corrígeme si me hubo Más o menos 200 dólares 260 Ok 250 para redondearlo Para no complicarnos la vida Esos 250 dólares Son tu capital Recuerda ¿Qué te dije? El capital es Sagrado Sagrado No se toca No lo mires No existe Entonces Tú lo único Que puedes utilizar Es cualquier cosa Que vaya por encima De los 250 dólares ¿Por qué? Porque si tú haces eso ¿Cuánto es lo mínimo Que tiene la próxima quincena Para hacer tu negocio? 250 250 ¿Quiere decir que Si yo tengo 250 Y la próxima quincena Tengo 250 ¿Cuánto puedo comprar La próxima quincena? 250 ¿Por qué? Porque mi capital es sagrado Ahora tú dices Oye, pero entonces ¿Y cómo hago para ganar? Tienes que mover Los productos De los 250 ¿Cuántos productos son? Son como 8 ¿No es cierto? Sí Ok Vamos a decir Que tu consumo Es de 2 productos Quiere decir Que te quedan 6 productos ¿Qué tienes que hacer Con esos 6 productos? Esos son los que mueves Tú generando Ingresos Con esos 6 productos ¿Cuántos productos Podrías comprar? Esta es matemática Súper básica Y esta es así como Si tengo un amigo Que tiene 5 años Y yo tengo el 2 Ya, es la misma vainilla Si vendo 6 productos ¿Para cuántos mínimos Me alcanza a comprar? 6 Mínimos Así facilita 4 6 O sea, si vendo 6 ¿Cuántos puedo comprar? Con lo que gano Con lo que gano Acuérdate Con lo que gano 4 productos 4 productos Quiere decir Que mi peor escenario Si me consigo 2 Es que tengo 4 productos Es que tengo 4 productos nuevos ¿Sí o no? Porque tenía 8 Tenía 8 Me quedo con 2 Para mi consumo Y sigo teniendo 6 Vendo Vendo 6 Y tengo 4 nuevos Pero si hago esto Sigo teniendo nuevamente Mi qué? Capital Mi capital Y nunca lo perdí Pero el día que dejas De hacer eso Te va a costar otra vez Porque vas a tener que sacar ¿De dónde? De tu bolsillo Entonces Oye, pero eso no es tan fácil ¿Alguien te dijo Que ser networker Era difícil ¿O era fácil? Yo no te lo dije Esto es un trabajo Que realmente No es un trabajo Porque si tú consumes Los productos Tú eres la evidencia De los productos Algo que me encantó Que dijo Monse es Yo me he probado Todos los productos Así que yo sé De todos los productos Pero la pregunta es ¿Monse tiene conocimiento O tiene sabiduría De los productos? ¿Conocimiento? No ¿Sabiduría? Ella tiene sabiduría Porque ella los ha probado Ella ha experimentado En sí misma Los productos Así que Monse No me va a hablar Del Energy Que si tiene Acai Que si tiene Kamu Kamu Que si tiene No sé qué Ella de qué me va a hablar De los efectos De los beneficios Que tiene el producto ¿Por qué? Porque a mí me importa Un cuerno Que tenga el producto A mí lo que me importa Es qué me va a hacer Por eso Más importante Cuando tú Comercializas Los productos No es que te sepas De pe a pa Qué tiene Qué hace Sino que tú Cuentes tu experiencia No es así como A ver Monse Tú que has probado Los productos ¿Cómo ¿Cómo te sienta O para qué te sirve El Energy? A ver A mí me da Una energía Me pone de buen genio Me ha quitado Dolor de cabeza Cólico Menstrual Evito que me dé Chuchaki Después de Comerme los tragos También me Me quitó Un dolor de cabeza En otra ocasión Me siento energizada Ok Chévere ¿Quién me puede hablar De otro ejemplo De otro producto? ¿Quién me puede hablar? Cuéntame ¿Cuál es tu experiencia De otro producto? El que quiera El que quiera ¿Quién me puede contar De otro producto? Yo del colágeno A ver Cuéntame El colágeno Espectacular Me ayudó con mi cabello Ya que era muy reseco Y ahora tengo Mi cabello más largo Mi piel Súper terza Mis articulaciones Ya no me duele La rodilla Y con mi mami Espectacular Tiene 65 años Tenía dolores musculares Dolores igual de rodilla Y para aquello Es la más agradecida Con el colágeno Ok Te hago una pregunta Necesito saber Que el colágeno Ojo Quiero que Quiero que escuchen Todo lo que voy a decir Para que no les digan Que yo he dicho algo Tienes que saberte La fórmula filosofal Que el colágeno Tiene picolinato De cromo Sulfato De no me acuerdo Qué Es hidrolisado Enriquecido Con vitaminas A, C, B, W, X, Y, Z ¿Tienes que saberte Todo eso? No Los beneficios Pero eso Pero eso sí tienes que saber Por eso es tan importante El autoconsumo Recuerden Esto no se trata De vender Un catálogo De productos Esto se trata De expandir Las posibilidades En otros Por tu experiencia ¿Por qué? Porque yo no vendo Productos Yo comparto Una experiencia No es lo mismo Yo no quiero Que la gente Me compre El producto Por el producto Yo quiero que la gente Vea en mí El producto Entonces Tengo que tomarme Como Monse Todos los productos No necesariamente Si quiere sí Si quiere no Pero por lo menos Cuatro o cinco Porque son los cuatro o cinco Que te abren El espejo ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo siguiente A ver Yo no voy a decir quién Díganme ustedes El que quiera contestar Lo que te voy a decir Sí Pruebas un producto De la compañía Teoma Y te va bien ¿Qué crees Que piensa tu cabeza Sobre el resto De productos de Teoma? ¿Qué crees Que piensa tu cabeza? Que igual son buenos Igual son buenos Son mucho mejores Exacto Entonces te hago una pregunta ¿Tú tienes que haberte tomado Todos los productos Para que la gente Experimente a través de ti Que todos son buenos? No Pero si tienes que tomarte algunos Si tienes que tomarte algunos En los que tú quieras Ojo Aquí en mi casa Tomamos todo ¿Por qué? Porque somos cuatro Son adultos Si son niños Tomamos de todos Hasta la chica que nos ayuda A cuidar a mis hijas Toma los productos Todos tomamos los productos No es broma Mira Esa es la ventaja De la movilidad Ya se acaba uno Abre otro Abre otro Yo también Más o menos En realidad Más o menos Esto es lo que me encanta De hacerlo con la computadora No me voy a dejar Mira No sé si llegan a ver Sí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahí también Miguel No se ve Ah Pero esperense Vamos a ver si puedo Prenderlo En Ecuador Queremos más productos Exactamente Eso Eso no es conmigo Puedo hablar Puedo interceder Miren Ahora si ven Por favor Intercede Mira Uno Acá tienes el colágeno El energy Este de acá ¿Qué es? Ah Teohenlima Limón Ah Por si acá Esta forma es buenísima Para esto Te compras los Ziplocks Y ahí metes los sachets Buenazo Teofibra Factor T Teopros El aloe Yo sé Me van a decir Ay pero es que Nosotros no tenemos Todo lo que ustedes tienen Sí Pero tienen un montón De productos Entonces ¿Por qué les estoy diciendo Todo esto? Porque es importante Que comiences A cambiar tu chip Es importante Que comiences A cambiar el chip Sobre de qué se trata Este negocio ¿Puedes vender? Sí Y una de las cosas Creo que tengo que Apare esa luz Y no se me vea Así medio brillante Una de las cosas Importantes O una de las frases Importantes Que me compartió Javi Que me compartió Edwin Es La venta es para el diario Y el negocio Para volverte millonario Pero el punto es este Solamente Te vas a poder Volver millonario Si haces el negocio De la manera correcta Y para hacer el negocio De la manera correcta Tienes que entender Que lo más importante Es tu experiencia Tu autoconsumo Entonces Normalmente La recomendación Que yo le hago A las personas Es Por lo menos Deberías consumir Tres productos Y lo ideal Es por lo menos Cuatro productos Eso es lo ideal Por quincena Eso no significa Que tengas que comprarte Todos los productos Pero sí Tener el consumo De por lo menos eso ¿Por qué es tan importante? Porque si tú Constantemente Estás consumiendo Los productos Tienes una experiencia De los productos Si los tomaste una vez Solamente has tenido Esa experiencia ¿Ok? Entonces Regresando a esto Que estamos viendo aquí Estos son dos Enfoques Totalmente distintos De cómo puedes Vivir la vida No es que uno Sea mejor que el otro Es que uno Te da unos resultados Y el otro Te da otros resultados ¿Cómo es hacer Que trabaje el dinero Para ti? Así Te puede haber costado Lo que te puede haber costado Conseguirte esos 250 dólares Pero si ya los conseguiste Una vez No los pierdas Pero es que tengo que comer Entonces Muévete más rápido Pero es que no me alcanza Entonces Muévete mucho más rápido Es que no te imaginas Tampoco me quiero imaginar Lo que quiero que entiendas Es que A cada excusa Que tú me des Yo te voy a buscar Una solución Pero es que yo no vivo contigo Si viviera contigo Probablemente mi esposa Me bota de la casa ¿Ok? Además se vería bien raro Lo que quiero que quieras Es que No importa las excusas Importan los resultados E importa que lo logres Tú sabes ¿Cuál es la habilidad Más grande Que debe tener Un emprendedor O una emprendedora? Resolver problemas En la vida Tú vas a recibir más En la vendida Que puedas resolver Más problemas Míralo así Y justo como Yo no creo en casualidad Justo ahora estaba Paseándonos por internet Y de repente Veo un video De una persona Que habla sobre También inteligencia financiera Y bla 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 Y hablaba de un concepto Que me pareció Esto es sumamente importante En el mundo de hoy Las personas mejor pagadas Son las que resuelven problemas Entonces ¿Qué es lo que tú quieres Es en network marketing? Tú ser la solución Para las personas? Entonces Monse me dijo Yo cuando me fui de copas O cuando regresé de copas Al día siguiente Me tomé un energy Y se me pasó Yo ya sé Quienes son mis amigos Que les gusta empinar el codo ¿Sí o no? Entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué sabes? Le cuento Por ejemplo A mí me pasa algo Como le pasa a Monse Que cuando me duele la cabeza Yo tomo energy Y a mí se me quita El dolor de cabeza Pero así Automáticamente Entonces ¿Conoces personas Que les duele la cabeza? Ya está ¿Conoces personas Que siempre se están quejando Que ya se está Descosiendo por acá Que cuando se ríen Se ríen Porque si se ríen mucho Se le ve una patata Por acá Ya está Lo que quiero que entiendas Es que tú tienes que verte Como la persona Que va a solucionar La mayor cantidad De problemas Que existen a tu alrededor Porque mientras más Problemas soluciones tú ¿Qué crees? Mientras más problemas Soluciones tú ¿Qué crees? Mejor pagado Mejor pagado Mientras más personas A tu alrededor Te ven a ti Como el que le va a solucionar Los problemas Mejor Ahora tú vas a decir Ya pero ¿Y cómo hago eso? Chicos Ustedes tienen todas las herramientas ¿Qué es más probable? Que tú puedas hablar Con 100 personas O que le mandes un video A 100 personas ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más probable? Sí, debo Ah, no La segunda ¿Sí o no? Mandar un video A 100 personas Entonces Yo lo que hago es Utilizo herramientas Utilizo la tecnología ¿Cómo así? Les mandé unos links ¿Ok? De un canal de YouTube Que estoy armando Que estoy subiendo Un montón de información Entonces ¿Qué pasa? De repente me encuentro Con Mario Y Mario me dice Sí, lo que pasa Es que Este No sé Últimamente Parece que la alimentación No está muy buena Y estoy siempre Y estoy siempre Y me siento mal Y no sé qué No se diga más Te voy a mandar Un video De un producto Que estamos manejando Que se llama Teofibra Te lo mando Y me cuentas Entro a la página Agarro el link Se lo mando a Mario A los dos días Lo llamo por teléfono Mario ¿Qué tal el video Que te mandé? Oye Buenazo Menos Tienes dos opciones Lo puedes comprar Al precio de lista Si es que ojo Si esa es mi opción Eso es lo que yo hago Puedes comprarlo Al precio de lista Y yo te lo voy a llevar Le voy a dar un besito Y le voy a poner un lacito Y te lo entrego en tu casa O Puedes comprar con descuento Pero lo vas Y lo compras tú a la tienda Tú decide ¿Qué quieres? Con descuento Y tú vas a la tienda O te lo entrego yo No, no, no Mejor tú vas todo Y a mí me lo entregas Listo ¿A cuánto se lo vendo? Precio público Me dice No, mano En Perú se dice Estoy aguja Estoy aguja Estoy sin plata Estoy aguja Estoy aguja Como que te hubieran puesto Una pistola Estoy aguja No, no hay Si te dicen Que no tienen plata Lo que haces es Le dices No hay problema Yo te voy a afiliar Acá está en la dirección De la tienda Vaya usted Compre Pero por cierto Si no Si de una u otra manera No te está funcionando El estómago Quizás Este otro producto Que se llama Tvner Y también te puede servir Porque este producto Te hace Taca 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 Entonces Como él ya estaba pensando En que se iba a gastar Como los 50 dólares en uno Si ahora le dices Que le cuesta 25 Uno y 25 El otro Ah, de repente Mejor me compro los dos Ok Pregunta El que está comprando productos Va a ser tu abanderado Va a ser tu pilar Va a ser el que va a hacer Que tu negocio surja Y con eso logres Alcanzar la cima Del network marketing No Pero te suma productos Quiero que entiendas Este negocio Es una carrera De 100 metros planos O es una maratón De 100 metros planos No Maratón Es una maratón Llena de piques Exacto Es una maratón Con piques Es una maratón Con obstáculos Algunos Te vas a caer al agua Y vas a tener que estar Corriendo con los zapatos Llenos de agua ¿Algunos han corrido Con los zapatos mojados? Ya Es horrible Es pesado Pero si quieres llegar a la meta Lo vas a hacer Entonces Nosotros tenemos que hacer ¿Pueden apagar por favorcito Ese teléfono que está sonando? Gracias Nosotros tenemos que hacer Que el trabajo Edwin, ayúdame Nosotros necesitamos hacer Que el trabajo Ok, mejor dicho Que no trabajemos por dinero Sino que hagamos que el dinero Trabaje para nosotros Entonces lo primero que tenemos Que hacer es Generar dinero Ok Para generar dinero Tienes que hacer lo que te digo No te comes el capital Y siempre estás generando Ingresos adicionales Que tienes que moverte Sí Que tienes que generar Sí Pero no te comas tu capital El capital es sumamente importante De hecho Si tú comienzas a tener metas Sobre el dinero Que vas ganando Vas a comenzar a entender Las acciones Que tienes que hacer Por ejemplo En mi caso en particular Yo me conozco Yo ya sé Cómo pienso Y es muy difícil A veces cambiar Las pensamientos Entonces ¿Cómo hago? Yo mismo me hago trampa ¿Cómo me hago trampa? Yo puedo Trabajar haciendo coaching Y dictando entrenamientos Y ganar En este momento Diez veces Lo que puedo ganar En network marketing Entonces ¿Qué es lo que hago? Si yo tengo un entrenamiento Por el que cobro Dos mil dólares Yo no puedo usar El cien por ciento De esos dos mil dólares Sino solamente puedo usar El equivalente A lo que esté ganando En network marketing Pero solamente el cincuenta por ciento Quiere decir que Si en network marketing Gano dos mil dólares Solamente puedo usar Mil dólares De lo que gané En lo otro ¿Para qué? Para obligarme ¿A qué? A crecer Porque como no puedo usar El cien por ciento De ese dinero Igual el presupuesto De la casa Es el mismo Entonces tengo que aumentar Lo que gano acá Para poder comenzar A generar más de acá ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? ¿Cómo también lo hago? Yo no puedo utilizar El cien por ciento Del dinero Que gano vendiendo productos Solamente puedo utilizar El cincuenta por ciento ¿Por qué hago eso? ¿Quién me da una razón De por qué hago eso? Solamente puedo utilizar El cincuenta por ciento De lo que gano Vendiendo productos ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Porque la idea Es invertir también Esa es una Pero no es para mí La más importante Para forzar Para hacer al negocio Tiene que ver Con forzarme Pero forzarme ¿A qué? Porque si solo puedo utilizar El cincuenta por ciento De lo que vendo Y quiero utilizar más ¿Qué tengo que hacer? Vender más Exacto Yo no necesito O sea Si se han dado cuenta Con la cantidad de producto Que tengo No necesito vender productos Pero si quiero tener Más dinero Y usar más dinero Y generar más dinero Me esfuerzo A vender más dinero Entonces Yo mismo Me ponga las metas Para que yo mismo Tenga que hacer cosas Que aunque Me sean incómodo Porque claro Normalmente Los seres humanos ¿Qué queremos? ¿Estar cómodos O estar incómodos? Cómodos Cómodos Entonces Como yo sé Que a mí me encanta Estar cómodo Me tengo que poner incómodo ¿Y cómo me pongo incómodo? Poniéndome ese tipo de metas Si ya vendí Por ejemplo Tres productos Solamente puedo utilizar El cincuenta por ciento De lo que gané Ni siquiera el cien por ciento El cincuenta por ciento De lo que gano Entonces Nunca me gasto El capital De lo que invertí Cosa que no sale El dinero de mi bolsillo Para comprar nuevos productos Pero ese dinero que gano Lo puedo utilizar En nuevos productos Es decir Si quiero concebir Más productos Tengo que vender Más productos Así me obligo A hacer las cosas Es una invitación Para ti No te estoy diciendo Que lo tengas que hacer Te estoy haciendo Para que lo puedas ver ¿Ok? Aquí vemos Un resumen De Lo que Robert Kiyosaki Nos explica en su libro Padre rico Padre pobre Estos son Los famosos Cuatro cuadrantes Si no los han conocido Se los voy a presentar ¿Ok? Déjenme poner esto acá Costadito Se los voy a presentar Tenemos El cuadrante Del empleado Como ves ahí Intercambia su tiempo Y esfuerzo por dinero Si no trabaja No recibe Un empleo No es un activo Ya que no se puede vender Ni es heredable Desde la crisis de 2009 Los empleos Han demostrado Ser inestables Y poco seguros De hecho Con lo que estamos viendo Hoy por hoy Cada vez es más probable Que te quedes sin trabajo Porque una máquina Te va a reemplazar Así que Eso Es complicado Y peligroso Dos Autoempleado Eres la estrella De tu negocio Y tu ingreso Depende del tiempo Que pongas diariamente En este Si por X o Y Motivos Te ausentas de tu negocio Por seis semanas ¿Qué pasaría Con tus ingresos? Hay muchas personas Que dicen No, no Yo tengo mi empresa Yo tengo mi negocio Ya Y si tú no vas Ah bueno Que no funciona Entonces eso No es un negocio Eso se llama Autoempleo Si tú trabajas De la venta Y por eso también Les digo Es importante Que entiendas ¿Debes vender En network marketing? Sí Pero no te puedes Quedar en solamente eso Porque te vas a quedar En autoempleo ¿Por qué? Porque el día que no vendes No comes Ok Ahora Tienes otras dos posibilidades Empresario Dueño de negocio Tiene un sistema Invierte dinero Para montar Y mantener su negocio Su tiempo es flexible Porque tiene a otras personas Trabajando para él Y el último Es inversionista El dinero trabaja Para él Generando ingresos Que no dependen De su tiempo Y menos de su esfuerzo Como inversionista Disfruta de ingresos Presiduales Que te dan libertad Nuestro propósito Es Si estamos como empleados Pasar a empresarios Dueños de negocio Si estamos como autoempleado Pasar a empresarios Y dueños de negocio Pero siendo empresario Y dueño de negocio Convertirme en inversionista ¿Por qué? Porque cuando yo soy Empresario dueño De negocio Y tengo dinero Tengo capital Puedo comenzar a hacer inversiones ¿En qué? En otros negocios Recuerda Nunca pongas Todos los huevos En la misma canasta Porque si se te cae la canasta Se te fueron a la Los huevos ¿Ok? Entonces Fíjate que esto es un estudio No es inventado por mí 97% De la población mundial Posee el 3% Del dinero ¿Por qué? Porque son ingresos lineales Solo el 3% De la población Posee el 97% Del otro Que es ingreso residual Entonces quiero que Entendamos y contextualizamos Esto que es súper importante ¿Cuál es la diferencia Entre un autoempleado Que tiene su cafetería Y el empresario Y el dueño De negocio Que tiene el Starbucks ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué me dice? ¿Cuál es la diferencia Entre el autoempleo Y el empresario? Teniendo lo mismo Uno tiene una cafetería Y el otro tiene Starbucks ¿Cuál es la diferencia? El autoempleado Tiene Depende Del tiempo Que disponga diariamente Ok ¿Y el de Starbucks? Y el empresario Dueño del negocio Puede ir a la hora Que desee A ver Si es que están trabajando ¿No? Porque el empresario Tiene personas Trabajando para él Ya ¿Pero cuál es la diferencia? O sea Eso es lo que pasa ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Por qué uno Es autoempleado Teniendo una cafetería Y por qué El dueño del Starbucks Teniendo una cafetería No es autoempleado Si no es dueño de negocio ¿Por qué es la diferencia? Porque En el Starbucks En el Starbucks Tienes un sistema Que trabaja para ti Que en el que No tienes que estar tú Ok Entonces ¿El que es autoempleado Podría convertirse En dueño de negocio? Pregunta al revés ¿Qué tendría que hacer El autoempleado Para convertirse En empresario Y dueño de negocio? Mejor pregunta así ¿Puedo hacer Para después poder Emplear a otras personas? No No O sea Yo soy autoempleado Yo soy el dueño De la cafetería Y tengo un montón De empleados Esa no va a ser La diferencia En que yo pase A ser un empresario De dueño de negocio Porque igual Sigo teniendo que ir Igual solamente Tengo una fuente De ingreso Porque sigue siendo Esa cafetería ¿Qué tengo que hacer Yo como autoempleado Para comenzar A convertirme En empresario De dueño de negocio Para comenzar A pasarme A ese cuadrante ¿Qué tengo que hacer? Delegar No Delegar No Crear un sistema Crear un sistema Que yo pueda Utilizar Para que otra persona Haga lo mismo que yo Y cobrarle Por ese sistema Vamos a decir A Marco Yo le digo Marco Mira Yo tengo una cafetería Y yo vendo 50 mil dólares Al mes Al mes me queda Eso de ganancia Quiere decir Que en un año Tú podrías ganar 600 mil dólares Si haces exactamente Lo mismo que hago yo Porque son 50 mil dólares Líquidos Yo te voy a vender Todos mis manuales Por 100 mil dólares 200 mil dólares Medio millón de dólares Y tú me vas a dar El 10% De tus utilidades Marco Si es una persona Inteligente ¿Qué me va a decir? Ya Porque si yo hago Lo mismo que hace él Y me gano 50 mil dólares Y le doy solamente El 10% Igual gano 45 Quiere decir que Es un negocio redondo ¿Qué gane yo? El 10% De lo que gase Marco Pero obviamente Tuve que hacer Un sistema Porque ¿Qué sucede? Si el que hace Que el negocio funcione Soy yo La única forma De que el negocio funcione ¿Cuál es? Cuando tú Cuando estoy yo Pero si yo hago Un sistema Yo puedo salirme De la ecuación Y va a seguir funcionando O no va a seguir funcionando Sí La gente sabe A qué temperatura Tiene que hacer el frappé La gente sabe Cuántos hielitos Tiene que ponerle La gente sabe Cuántas cucharitas de vainilla Tiene que ponerle La gente sabe Cómo tienen que saludar Cómo tienen que despedir Cómo tienen que haber vuelto Qué tienen que hacer Etcétera La gente ya sabe Todo La gente lo único Que tiene que hacer ¿Qué cosa es? Hacer No sé si les parece Conocido esto De que hay que tener Un sistema Y que tú no tienes Que inventar nada Si solamente hacer ¿Te suena conocido? Network marketing Creo No jodas ¿En serio? Que loco Sí Network marketing Esa es la forma ¿Por qué? Porque yo puedo vender Todos los productos Pero hasta que no utilice Un sistema Que lo puedo dar A otra persona Lo único que tengo Es un autoempleo ¿Por qué? Porque ¿Quién le resuelve La vida a todos mis downlines? Yo ¿Quién tiene que hacer Todo por mis downlines? Yo ¿Quién tiene que hacer Que ellos se muevan? Yo Entonces ¿Qué es lo que tienes? Un autoempleo No te cuentes historias Que tienes un negocio Porque no tienes un negocio Lo que tienes es un autoempleo Cuando tú los haces independientes Ahí tienes un negocio Por eso es tan importante Que tú como líder Que tú como cabeza Le enseñes a la gente No le resuelvas la vida a la gente Sino que ellos resuelvan ¿A quiénes sí le tienes que resolver la vida? Porque te dije Hay que resolverle la vida ¿Pero a quiénes? ¿A quiénes tienes que resolverle la vida? ¿A tus downlines? ¿A los que están en tu negocio? ¿O a quiénes? ¿A mí? No ¿A tu familia? ¿A tus clientes? ¡A tus clientes! Si tu familia son tus clientes También Pero a tus clientes Esa que tienes que resolverle la vida Porque tus clientes Son los que te van a pagar Entonces Si yo le reservo la vida A muchos clientes Tengo muchos ingresos Si yo Tengo un sistema Y lo duplico en mi gente ¿Qué tengo ahora? Un negocio ¿Por qué? Vamos a imaginarlo de esta manera Yo tengo en mi equipo A María del Carmen A Marco A Monce Y a Evelyn Listo Los tengo a los cuatro Monstruo Cada vez que María del Carmen Tiene un problema Germán ¿Sabes qué? Lo que pasa Que mi backoffee no funciona ¿Qué tengo que hacer? Mira María del Carmen Tienes que hacer esto Esto Ya chévere Gracias Marco Oye una pregunta Y para cobrar las comisiones ¿Qué tengo que hacer? Tienes que llenar tu factura Y hacer así Así Ya chévere Gracias Monce Una pregunta ¿Y el energy que tiene? Tiene esto 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 La puta madre No, no Perdón No es para ti No es para ti Cuidado La madre Mientras yo siga haciendo eso ¿Qué creen que va a pasar? Nada 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 ¿Sabes por qué? Porque María del Carmen Cada vez que tengo un problema ¿Qué va a hacer? Germán Una pregunta Tú sabes Coño Eso no va a pasar ¿Por qué? Porque tú no estás Haciendo un sistema Y lo más alucinante Es que ya hay un sistema ¿Eso qué quiere decir? Yo no sé si en Ecuador Se utilice el destete ¿Sabes lo que es el destete? Es cuando a los becerros Lo sacan de las vacas Ya eso es lo que necesitan Hacer ustedes Hay que destetar a todos Todos tienen que aprender A hacer las cosas Porque cuando todos Aprendan a hacer las cosas Entonces tenemos un negocio Pero si la gente Sigue necesitando Que tú le resuelvas la vida Tú y tu ego Son felices Porque puta Es que yo le resuelvo La vida a todo el mundo Yo sé todo Porque cuando alguien Me necesita Yo estoy ahí Pisa en love Con todo el mundo Eso no es un negocio Eso es tú y tu ego Diciendo que son lo máximo No importa ¿Quieres un negocio? Soluciones Sistema Videos Escrito Que lo dupliquen Edwin el otro día Me pide algo Porque él no sabía Donde estaba Yo hice dos cosas Le di lo que me estaba pidiendo Porque nunca me lo había pedido Y le dije Donde estaba ¿Qué crees que pasa Si Edwin me vuelve a llamar A preguntarme por lo mismo? ¿Qué crees que le voy a decir? No te preocupes Edwin Mira acá está ¿Tú crees que le voy a decir eso? No Le va a mandar al carajo No Tanto tampoco No soy tan No soy tan mala onda Le voy a decir Ya te lo mandé Búscalo Porque ya te dije Dónde está Es decir Nadie tiene que nacer Sabiendo 100% De acuerdo en eso Pero si ya te dije Cómo resolverlo Y me lo sigues preguntando Tú no estás hecho Para ser empresario Ni emprendedor ¿Por qué? Porque estás esperando Que alguien te resuelva la vida Ese no es un empresario Ese no es un emprendedor El emprendedor Es la persona Que está dispuesta A resolver problemas ¿Ok? Entonces Tienes que buscarte la vida Uno de los primeros retos Que teníamos Con Edwin Y con Javi Era Cómo hacemos Para que la gente Aprenda a presentar Y no me va a dejar mentir Edwin Que fue un parto Lograr que la gente presente Y todavía no lo logramos ¿Qué dije yo? Ok ¿Cómo hago para que la gente Haga exactamente La misma presentación? Tengo que hacer una presentación Que sea duplicable ¿Qué hice? Un video Y un PPT Ahí está el PPT Y ahí está el video El que me dice que no puede presentar Le digo Ahí está el video Ahí está el PPT Pero es que no sé Ahí está el video Y ahí está el PPT ¿Y qué tengo que hacer? Ahí está el video Y ahí está el PPT ¿Y cómo hago? Ahí está el video Y ahí está el PPT ¿Qué tengo que hacer? Ahí está el video Y ahí está el PPT Es así de sencillo ¿Cómo creen que yo pude hacer Un script del video? Porque lo hice tantas veces Que ahora me lo sé de memoria Entonces como me lo sé de memoria Me puedes poner O no le pones la presentación Y te la digo de pe a pa Toda la presentación completa Pero ¿Cuál es la ventaja De que ya esté grabada? Que lo único que tienes que hacer Es aprendértela A ver María del Carmen Ortega Pregunta para usted Que ha sido profesora ¿Cuántos poemas Durante su historia Ha mandado a que los niños Se aprendan? Ah, de acuerdo De acuerdo al grado Y de acuerdo a la temporada Que ha tocado dar los poemas Miles de poemas De acuerdo a la Yo te hago una pregunta ¿Cuánta información Hay en cualquiera De esos poemas Versus la que tienes que acordarte De la presentación? Sí, muchas Muchas Ah Y la gente en el colegio Sí se lo aprendía Y no le pagaban un cinto O sea, no le pagaban un centavo Pero se los aprendían Y ahora que se tiene que aprender Una presentación Que pueden ganar dinero Por aprenderse la presentación Ay, pero es que es muy larga Ay, es que es muy difícil Ay, es que las palabras No sé qué Ay, es que no sé cuánto Esto es bien sencillo Ahí está el video Ahí está la presentación Lo puedes aprender Si quieres Si no quieres Me vas a poner todas las excusas Porque el punto es este Si tú sacas la cantidad De información Que tienes que aprender Te puedo asegurar Que es menos Que la que tuviste que aprender En el colegio Para pasar de grado Y no te pagaban un quinto Acá te van a pagar Cuando comiences a aprender Pero la parte más importante De que aprendas a hacer la presentación No es que aprendas a hacer la presentación Para que tú puedas presentar Que eso ya es importante ¿Por qué? Porque en el momento En que tú aprendes a presentar Puedes presentar ¿Cuándo? Cuando a ti te dé la gana Puedes presentar ¿Cuándo? Cuando tú lo necesites Puedes presentarlo en cada momento Pero esa no es la parte más importante La parte más importante Es que ¿Cómo tu gente La gente que tú afilies Va a aprender a presentar ¿Y qué? Si tú no lo has hecho ¿Cómo le vas a pedir a la gente Que presentes Si tú no presentas? ¿Cómo le vas a pedir a la gente Que haga algo Que tú no estás haciendo? Es exactamente En principio Lo mismo Que el consumo de productos ¿Cómo le vas a decir A alguien que consuma el Energy Si tú qué? No lo consumes Si tú no lo consumes Entonces ¿Qué tienes que hacer? Tú tienes que hacerlo Ahora esto que les voy a contar Ahorita también es bien importante Cuando eres empleado Y autoempleado Tú tienes sumas y restas Si quieres ganar más dinero Como empleado O como autoempleado ¿Qué tienes que hacer? Como autoempleado O como empleado ¿Quieres ganar dinero? ¿Qué tienes que hacer? Trabajar más Trabajar más Más horas ¿Qué otra cosa puedes hacer Para poder ganar más dinero En autoempleado O empleado? ¿Qué tienes que hacer Para ganar más dinero? Buscar más trabajos Buscar más trabajos ¿Ok? Sumas horas Sumas esfuerzos Sumas trabajos ¿Pero qué restas? Tiempo Tiempo Calidad de vida Estar con tu familia Disfrutar de la vida Entonces Cuando estás de empleado O autoempleado Lo que haces es Sumar tiempo Sumar esfuerzo Sumar trabajos Sumar horas extras Para poder tener más dinero Pero el precio que pagas Es que restas calidad de vida Cada vez tienes menos vida Cada vez tienes menos tiempo ¿Cuál es la diferencia Con los empresarios Y los inversionistas? Un empresario dueño de negocio Lo que hace es dividir ¿Qué es esto de dividir? Yo por ejemplo Quiero tener a muchas personas Distribuyendo los productos De Teoma Entonces ¿Cómo hago para que muchas personas Hagan lo mismo que yo? Ya lo hemos conversado Pero para que lo termines De aterrizar ¿Cómo hago para que muchas personas Hagan lo mismo que yo? Sin ser yo Les enseño el sistema Les enseño un sistema Pregunta ¿Tiene que ser un sistema Basado en mí? Repito ¿Tiene que ser un sistema Basado en mí? ¿O tiene que ser un sistema Que sea duplicable? Que sea duplicable Y tiene que ser sencillo ¿O tiene que ser complicado? Sencillo 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 y duplicable Acuérdate de esas dos palabras Sencillo y duplicable Es lo más importante ¿Por qué? Porque si es un sistema Sencillo y duplicable ¿Quién lo va a poder hacer? Todos 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 Ah perdón Ah perdón Disculpe Me faltaba lo último ¿Y por qué dice Multiplicas? Porque divides esfuerzos Es decir Yo voy donde María del Carmen Y le enseño el sistema Cuando yo ya sé que María del Carmen Sabe el sistema Yo voy a cobrar por María del Carmen ¿Quiere decir que ahora ¿Qué pasa con mis ingresos? Aumentan los ingresos Se multiplican Divido el esfuerzo Porque ahora somos dos Los que hacemos el negocio Luego me voy donde Monse Le enseño el sistema Me aseguro que el sistema Ya está en Monse Y que Monse lo sabe ¿Cómo sé que Monse ya lo sabe? Porque Monse es capaz de enseñarlo Y entonces ahora ¿Mi negocio de qué tamaño es? Mi negocio es del tres Y luego me voy donde Edwin Y mi negocio es de cuatro Y luego me voy donde Mario Y mi negocio es de cinco Quiere decir que Hice el esfuerzo una vez De explicarle Enseñarle Y asegurarme De que María del Carmen lo sepa Y ahora mi negocio Se va a expandir por ahí Y por cada persona Que María del Carmen le enseñe Mi negocio se sigue expandiendo ¿Cuál es la diferencia Con un negocio tradicional? Vamos a imaginar Ya que Monse está comiendo Un sanguchito rico No hay comida Vas a ver nomás No me apagues la cámara Déjame la cámara prendida Deja la cámara prendida ¿Ok? Tranquila, tranquila Estoy mal estando Come Mira Vamos a imaginar Que yo hice mi sanguchería Y me costó Veinte mil dólares Armar mi sanguchería Donde vendo sándwiches ¿Ok? Si quiero hacer Una segunda sanduchería ¿Cuánto me va a costar Esa segunda? Probablemente Otros veinte mil dólares ¿Qué quiere decir? Que yo puse Veinte mil dólares Para hacer una primera Y veinte mil dólares Para hacer una segunda Sanguchería Si quiero hacer tres Sesenta Si quiero hacer cuatro Ochenta ¿Cuánto me cuesta Tener una sucursal De mi negocio En redes de mercadeo En Teoma? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta Una sucursal En redes de mercadeo En Teoma? ¿Cuánto me cuesta? Doscientos cuarenta Doscientos cuarenta Doscientos cuarenta Doscientos cuarenta ¿Ni nada? ¿Ni nada? Nada Cero 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 No me cuesta nada De dinero Ojo De dinero Pero si me cuesta Esfuerzo Entonces la pregunta es Ese esfuerzo Que inviertes ¿Va a generar Más dinero? ¿Sí o no? Eso se llama Apalancamiento Y es una de las piezas Claves y fundamentales De las redes de mercadeo Tú trabajas Con apalancamiento ¿Por qué? Porque en el momento Que yo ya logré Que María del Carmen Sepa hacer Lo que yo hago Entonces ahora Mi negocio se duplicó Pero mi inversión No se duplicó Quiere decir que Mi inversión De doscientos cincuenta Al principio Ahora Se ha duplicado Porque por doscientos cincuenta Yo lo que he conseguido Es un sistema Que me enseñó a mí A enseñarle a otros Para que yo Dividiendo Esto que tengo Pueda multiplicar Mis ingresos Y llegar a ganar Lo que haga María del Carmen Un dieciocho Veinte Veintidós por ciento Que es más o menos Lo que puedes ganar Entonces la pregunta Que te hago es ¿Vale o no vale La pena Aprender yo El sistema Y enseñar yo El sistema ¿Vale o no vale la pena? Claro que vale la pena De hecho Esa es la piedra fundamental Para que tu negocio Sea un negocio Y no sea un autoempleo Porque si tú Le tienes que resolver La vida a todo el mundo No tienes un negocio Lo que tienes Es un autoempleo En donde tú eres El resolutor De todos los problemas De todo el mundo Ahora Es cierto Enseñarle a la gente Requiere tiempo Requiere esfuerzo Pero quiero que entiendas Lo siguiente Voy a hacer Para que lo visualices Edwin me pide apoyo Y yo le resuelvo el problema Y le resuelvo el problema Porque yo digo En mi mente Es que es más rápido Si le digo Qué es lo que tiene que hacer A que lo hago Que él lo aprenda Es cierto Me va a costar Menos tiempo Decirle la solución Que ponerlo Para que la descubra él Es totalmente cierto La pregunta es Si él no descubre La solución La próxima vez Que tenga un problema ¿Qué va a hacer? Llamarte a ti Me va a llamar a mí De todas maneras ¿Y qué voy a tener Que volver a hacer? Volverle a hacer Que lo haga Y así va a pasar N veces Pero si me tomo El tiempo De hacer Lo que lo aprenda Tarde o temprano ¿Qué va a pasar? Va a aprender Él lo va a aprender Y él lo va a hacer Y el día que lo aprenda Nunca más me lo va a pedir a mí Lo más importante No es que aprendió Lo más importante Es que ahora Él tiene la creencia De que él es capaz ¿De qué? De enseñar De enseñar De resolver De hacer Ahí tengo un negocio ¿Por qué? Porque ahora tengo una persona Que también resuelve No tengo una persona A la que le resuelvo Tengo una persona que resuelve Por eso es tan importante El que tú generes Que la gente haga Por eso hay veces Que yo a la gente No le caigo tan bien Porque yo no te voy a resolver la vida Yo no te voy a resolver la vida De hecho Tú Además Le puedes preguntar a mis hijas Yo soy exactamente igual Con mis hijas Mis hijas vienen A pedirme que las ayude Y yo les digo ¿Qué quieres? Me explican Le digo Ok ¿Cómo se te ocurre Que lo puedes hacer? Ay pero papá Si supiera No te vengo a preguntar Ok ¿Pero cómo se te ocurre a ti? Así, así, así Ya Y si lo hacemos a Sasa Ya Mejor así, así, así Listo ¿Ya lo absorbiste? Sí, ya Chao, se va Si yo le resuelvo el problema Así lo resuelvo ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que tienen que hacer La pregunta es ¿Qué logré? Yo y mi ego somos felices Yo y mi tiempo somos felices Pero ¿y mi hija? Recuerda Tu propósito Es lograr que la gente Sea independiente Tu propósito es que la gente También tenga Un negocio Y necesitan Verse independientes Necesitan Verse capaces Yo sé que a algunos de ustedes Les puede estar molestando Lo que les estoy diciendo Porque Puta ya me cagó el negocio Este huevón Ahora voy a tener que estar Resolviéndome yo la vida Sí pues ¿Quieres ser empresario? ¿Quieres ser emprendedor? De eso se trata pues Y no Dedícate a otra cosa Los empresarios Emprendedores Necesitamos resolver La vida ¿De quiénes? De los clientes No de los otros empresarios Emprendedores De lo que tenemos que hacer Es enseñar Duplicar Generar que el otro También lo sepa Y eso Me lleva A la siguiente distinción Que es Muy chévere Víctima ¿Quiénes son las víctimas? A ver si les va sonando Negar Justificar Culpar Y esto tiene que ver Con todas las razones Por las que se supone No tenemos éxito En redes de mercadeo ¿A qué te suena Negar Justificar Culpar? A ver ¿Quién me dice algo? A ver Vamos a ver Si vas descubriendo De qué estamos hablando Si me va mal En el negocio Culpo Digo Ah es que No me enseñaron Bien Eso es difícil Exacto Es que María del Carmen Tú eres profesora ¿No? Sí Ok Esa es una Claro Es que a mí me va mal En el negocio Porque no me han enseñado ¿Cuál es la respuesta A no me han enseñado? No has tenido El interés De aprender Exacto Yo no te voy a Ojo Yo te voy a enseñar Pero si tú no me preguntas Como yo sé que no sabes Yo digamos Hago el proceso Ok Charon me dice Mira No sé nada Monstruo Charon Vamos a comenzar de cero Paso uno Paso dos Paso tres Paso cuatro Charon Chévere No mira No lo terminé Ok listo Paso uno Paso dos Paso tres Paso cuatro ¿Cuántas veces lo voy a hacer Hasta que Charon Me diga Chévere Ya entendí Monstruo Pero cuando Charon Me dice Ya entendí Yo que creo Que no entendió O que sí entendió Que entendió Que entendió Porque se supone Que para eso Me está diciendo Que ya entendió Ahora Resulta que Charon Me dijo Que sí entendió Pero no entendió Y no me volvió A preguntar nunca nada Y de repente Un día Me la encuentro Y me dice Ay es que no tengo éxito En las redes de mercadeo Porque no me enseñaron Yo te estuve enseñando Ay pero es que no aprendí Te pregunté Ay pero es que me daba vergüenza Jódete O sea Yo no soy adivino Yo sé que algunos Algunos Algunas veces me dicen Que yo soy adivino Yo no soy adivino No tengo bola de cristal Si tú me dices Ah Yo escucho Ah Yo soy un ser humano Sencillo Yo no interpreto Yo escucho Lo que tú me dices Si tú me dices Ah yo escucho Ah si tú me dices B yo escucho B Si tú me dices Entendí Yo entre líneas No leo O sea en realidad No entendí nada Quiero que tú me pidas Otra No 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 La hueva Tú me dices Sí yo te entendí Si tú me dices No no entendiste La está Por eso Esto es Castellano concreto Castellano sencillo Sí es sí No es no Entendí es entendiente No entendí No entendí Si te lo tengo que repetir Un millón de veces Yo encantado Feliz Mira el primero ¿Por qué? Porque para mí Lo más importante Es que tú lo aprendas ¿Qué sería esto De justificar O culpar? O sea de culpar A alguien Que Que no me fue bien Porque no me enseñó bien O porque no me ayudó Algo así También Es culpa De la persona Por no haberme ayudado Supuestamente Ok Nuevamente Regresamos a lo mismo Si hay algo Que no sabes hacer ¿Qué hay que hacer? Preguntar Preguntar Mira que fácil La gran mayoría De problemas Resuelve Preguntando Si no sabes hacer algo Si no te sale tan bien Si de repente Hay algo que te está faltando ¿Qué tienes que hacer? Preguntar Preguntar Es más Nadie me puede decir Ay es que mi Appline No me ayuda Ay es que mi Appline No me ayuda Mira te voy a contar El Appline Total El Appline Supremo Yo sé que suena bien Bien ego El Appline Supremo De todos ustedes Soy yo O sea Yo soy el tatarabuelo De prácticamente todos ustedes Pues ni siquiera soy abuelo Soy tatarabuelo Soy más viejo que Matusalén Yo estoy arriba de todo Ok Así que Si el Appline tuyo No te ayuda Subes uno más Si no te ayuda Subes uno más Y si no Llegas hasta donde estoy yo Si tú me pediste apoyo a mí Y yo no te lo di Quéjate lo que te dé la gana Pero nadie me puede decir Que me ha pedido apoyo Y yo le he dicho Mira sabes que no Porque la persona Que me pide apoyo Le doy apoyo Hasta que lo logre Hasta que lo entienda ¿Por qué? Porque para mí Ese es el propósito Es más ¿Se acuerdan que al final De la última mentoría Capacitación Les dije Todos los que quieran Esta mentoría Me pueden escribir Y se los mandé A todos Religiosamente Se los mandé Pero También les dije Que máximo Sacando el número De los que habían ahí De 10 a 12 Me iban a preguntar ¿Sí o no? Les dije eso ¿Se acuerdan? ¿Cuántos creen Que me lo pidieron? 10 Exactamente Yo te dije No más de 10 10 fueron 10 personas me pidieron Ya habían como 20 25 personas Para que veas Nuevamente lo mismo ¿Quieres esto? No tengo ningún problema Al final Me mandas un Whatsapp Y yo encantado Te lo mando ¿Por qué? Porque es información Para ti Para que la puedas hacer Pero nuevamente Más importante Que tengas el PPT Es que lo hayas entendido Ahora Negar Justificar Culpar Oye ¿Por qué no te activaste? Yo Pero Nadie me dijo Que tenía que activar ¿Para qué me activo? ¿Y cómo? ¿Para qué? ¿Y qué? ¿Y si no me activo ¿Qué pasa? Si no te activas Pasa esto Esto Siguiente quincena Oye Pasó la quincena Pero no te activaste ¿Qué? ¿Hay que activarme? Sí Por esto Por esto Por esto Ay Pero No sabía Siguiente quincena Oye ¿Y no te has activado? ¿Qué? ¿Me tengo que activar? Oye Ya te lo he dicho tres veces Péganos jodas O sea Ya pues Si no te activas Es porque no te da la gana Porque si ya te lo están diciendo Y no lo estás haciendo Es porque no te da la gana Así de sencillo Ay Pero es que Lo sé es que son Las excusas Que siempre utilizamos Para no ser lo que hay que hacer Culpar Si tú culpas Quiero que mires Señala Señala Mira Este es el dedo señalador Este es el dedo señalador ¿Lo ves? Si tú señalas Si tú señalas Tienes un dedo Que apunta a alguien Tienes un dedo Que apunta hacia arriba O sea que encima Le echan la culpa a Dios Pero Volteamos la mano ¿Qué tenemos? Tres dedos Que te apuntan a ti ¿Te das cuenta? Así que cuando tú apuntas A alguien Cuando tú señalas Que fulano de tal Es el culpable Realmente Al que tienes que ver Es a ti Porque hay tres dedos Que te apuntan Porque en realidad Tu vida Tiene que estar basado En responsabilidad Hacerte cargo de Esta es la diferencia Entre las personas Que tienen éxito En redes de mercadeo Y las que no tienen éxito En redes de mercadeo Las que tienen éxito Son porque Se hacen cargo De su negocio Porque si este es tu negocio ¿Quién es la persona Que tiene que exigir Que le enseñen? Tú Si tu Apple No te enseña Subes un nivel Y subes un nivel Y subes un nivel Y es exactamente Lo que hablábamos Al principio Yo sé Lo que sé Soy muy hábil En muchas cosas Pero hay cosas Que todavía no domino Entonces Yo sería La persona más Irresponsable De la tierra Si alguien de mi equipo Me dice Oye, ¿puedo verla? Por favor Míralas Y es más Si aprendes algo nuevo Enséñame Es más Yo fui El que invitó A otras personas Para que se contacten Con algunas personas Del equipo Para que enseñen ¿Por qué? Porque yo soy el más Digamos Ávido De que las personas aprendan Porque mientras más aprendan Mejor te va a ir Y mientras mejor te va a ti Nos va mejor a todos Porque tenemos más información Para compartir Esto es un trabajo en equipo No es el llanero solitario Y esa es otra cosa Que es sumamente importante Deja de jugar al llanero solitario Ahora vamos a ir a Cosas específicas ¿Ok? Que tienen que ver con Nuestros patrones Del dinero ¿Cuáles son nuestros patrones Del dinero? Esa es la forma En que nosotros Nos manejamos En o en relación Al dinero Entonces Te fijas Ese árbol Que está ahí ¿No es cierto? ¿Quién Crea A quién Las hojas A las raíces O las raíces A las hojas Y los frutos ¿Quién Genera a quién? Raíces A frutos Frutos A raíces ¿Cómo es? Raíces A frutos Perfecto Y eso no tienes que haberlo aprendido En un curso de horticultura Eso es lógica ¿Sí o no? Sí Es Mundo exterior Mundo exterior Son los frutos El dinero Mundo interior Son raíces Pensamientos ¿Quién genera a quién? Nuestro mundo interior Que son nuestras raíces Nuestros pensamientos Generan el mundo exterior Que son los frutos Uno de los frutos Es el dinero ¿Ok? Y voy a ampliar un poquito El dinero Es una manifestación De tus pensamientos Pero tus relaciones También es una manifestación De tus pensamientos La forma en que vas por la vida Es una manifestación De tus pensamientos Por eso te dije Que Fíjate ¿Qué es lo que no hay en tu vida? Que sí quieres tener Y comienza a preguntarte Todos los días ¿Qué puedes estar pensando Que no lo acercas Sino más bien lo aleja? ¿Por qué? Porque tu mundo interior Tus pensamientos Que son tus raíces Son los que generan Los frutos Tu mundo exterior Quiere decir que Primero lo tienes que crear acá Y luego lo puedes tener acá Debes cambiar los pensamientos Para cambiar los frutos Si quieres cambiar los frutos Tendrás que modificar Primero las raíces Si quieres cambiar lo visible Antes deberás transformar Lo invisible Lo que no se ve Lo que no se ve está acá El otro día Escuchaba una conferencia Y decía Tu problema tiene 20 centímetros No, no se estén emocionando No son esos 20 centímetros Tu problema son 20 centímetros De aquí a acá Los 20 centímetros De oreja a oreja Ahí está el problema Lo que tienes aquí adentro Es el problema Lo que tienes acá adentro Es lo que no funciona Y lo que no funciona Se puede reparar Se puede arreglar Se puede hacer algo al respecto Lo que tenemos que saber Es exactamente Qué es lo que piensas Que no te está dando El resultado que tú quieres Esto es un pensamiento De abundancia Y es sumamente importante Tiene que ver con lo de Víctima y responsable Los ricos Piensan Yo creo mi vida Punto Punto Yo creo mi vida Por lo tanto Lo que hay en mi vida Ha sido creado ¿Por quién? Por mí Por mí Si en mi vida Tengo lo que quiero Chévere Pero cuando en mi vida No tengo lo que quiero Ay, lo que pasa Es que Culpo Niego Justifico Si tú sigues Desde ese camino No vas a tener La vida que quieres Porque realmente Te estás quejando ¿De quién crees? De ti Los pobres piensan La vida es algo Que me sucede Y como la vida Es algo que me sucede ¿Cuál es el control Que un pobre Tiene sobre su vida? Ninguno Ninguno Cero No tengo control Entonces Como no tengo control ¿Qué va a pasar En mi vida? Lo que yo quiero O lo que pase Lo que pase Lo que pase Esa es la gran diferencia Entre los ricos Y los pobres Regresando A esta lámina Que está acá A esta lámina ¿Dónde crees Que están Los ricos? Responsables En la parte responsable En la parte responsable ¿Dónde están Los pobres? En víctima Niegan Justifican Y culpan Negar Justificar Y culpar Versus Hacerme cargo De lo que es Estás comprometido Estás comprometido Tienes que aceptar La responsabilidad De lo que pasa En tu negocio Si está pasando Chévere Si no está pasando Mírate al espejo Y pregúntate ¿Qué no estás haciendo Y qué no estás haciendo? Pero deja de negar Justificar Yo para que pase ¿Qué puedo hacer Yo para que suceda? Me podrías decir Es que yo no vendo Porque nadie Tiene dinero Mira Si nadie Tiene dinero Todos estarían muertos De hambre En Ecuador Y yo creo Que no todos Se están muriendo De hambre Así que Alguien Debe tener dinero Entonces En vez de quejarte De los que no tienen Dinero ¿Qué tienes que hacer? Buscar a los que tienen Porque tiene que haber Alguno que tenga Oye Pero eso suena bien fácil Es que así de fácil Son todas las soluciones Los problemas No son problemas Si tú crees Que tienes la solución Pero como tú crees Que no tienes la solución Entonces es un problema Yo sé que suena Trabalengo Pero te lo voy a repetir Los problemas No son problemas Los problemas Solo son problemas Porque tú no tienes La solución Porque si tuviera La solución No sería problema Exacto Entonces Lo que tienes que hacer Es en vez de seguir pensando Lo que piensas ¿Qué crees que tienes que hacer? Lo mismo que hicimos Con ¿Quieres preguntar? ¿O estás haciendo un like De este Monse? No, no Estaba aplaudiendo Me gustó El aparente juego De palabras Pero está buenísimo Es que en realidad Y es algo que No es tan sencillo Pero Por ejemplo Yo con mis hijas Hago ese juego Mi hija siempre Siempre O en casi todos los momentos Es Papá El problema es Y yo le digo ¿Hay un problema? No papá Yo sé que no hay problema Pero este sí es un problema Le digo ¿Cómo es este problema? Así, 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 así Hija Mientras tú te sigas viendo Que no lo puedes resolver Es un problema En el momento En que tú te ves Que lo puedes resolver Ya no es problema Quiero que lo visualicen así Tú eres así Y la situación es así ¿Es un problema o no es un problema? Tú eres así La situación es así ¿Es un problema o no es un problema? Lo voy a poner acá para que lo vean Tú eres así La situación es así ¿Es un problema o no es un problema? Sí Así es la situación Y tú eres así Este eres tú Este es la situación ¿Es un problema o no es un problema? Sí Este es la situación Este eres tú ¿Es un problema o no es un problema? No No Entonces La 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 pregunta es ¿Tienes que disminuir el problema O tienes que crecer tú? Tengo que crecer yo Exacto Para crecer tú ¿Qué tienes que hacer? Ampliar el O sea nuestra mente Nuestro contexto Como decíamos anteriormente Exacto Tengo que ampliar mi contexto Tengo que verme en la capacidad de resolver Cuando estés a punto de llamar a tu appline Para preguntarle ¿Cómo coño se hace algo? ¿Qué crees que tienes que hacer? Pensar si lo puedo resolver Y hacer las mil y un cosas Para ver cómo lo resuelves ¿Pero qué hace en ese momento tu mente? Pensar en lo más fácil En lo más rápido Y llamo a mi appline Entonces Exacto Cuando tú en esa situación En vez de tú resolverlo Lo que haces Es llamar a tu appline Tú te estás viendo así Ya estás viendo la situación Así Así Ajá Pero cuando tú dices Mira no sé cómo Coño voy a hacer Pero esto lo resuelvo yo De alguna manera Lo que estás haciendo es Así tú Y así la situación Y ojo Al principio ¿Te va a costar o no te va a costar? Por supuesto que sí Por supuesto que te va a costar Porque probablemente Estamos acostumbrados A que alguien nos resuelva las cosas Ojo Van a haber momentos En que probablemente Mira ya agotaste Todas tus posibilidades No tienes la menor idea Cómo hacerlo Bacán Pero ¿Qué pasa Si de 100 situaciones 50 comienzas a ver Cómo lo resuelvas Y 50 no? Ya es un paso para adelante Y si son 70 sí Y 30 no Y si son 80 sí Y 20 no Mejor Mientras más Soluciones Tú des Mejor Vas a poder estar tú Porque te ves más En parte responsable Que en parte de víctima Cuando tú comienzas Dios mío No sé qué pasó Cuando tú te ves Capaz de resolver Es cuando las cosas No se resuelven Por eso es tan importante Dejar de creer Que no puedes Y comenzar a decir ¿Cómo lo voy a resolver? Y eso es algo Que es sumamente Que tiene que ver Con tu lenguaje Normalmente Cuando tenemos un problema Y me gustaría escuchar Dos o tres personas Que me lo digan Cuando tienes un problema ¿Qué te dices? No me digas el floro De empoderamiento Y todo eso Porque eso No es realmente Lo que estás pensando ¿Qué te dices Cuando tienes un problema? Normalmente Primero Pensamos en En el problema Y no en la solución Y eso es lo que Muchas veces Nos limita Que podamos llegar A la solución Exacto Exacto Bolívar ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque estamos Acostumbrados A ver los problemas Como problemas Exacto La pregunta Que te hago es ¿Un problema Es un problema? Depende Cómo yo Lo Lo Enfrente Depende Cómo yo Lo Qué tan responsable Me haga De poder Buscar la manera De que En lugar de un problema Se vuelva En una oportunidad De hacer algo Diferente Quizás Pero la pregunta Importante es La situación Debe cambiar O la forma En que tú Lo ves Debe cambiar La forma En que yo Lo veo Por lo tanto No es cambiar Tu realidad Sino cambiar Tu interpretación De la realidad Exacto Porque lamentablemente Estamos Condicionados A que si alguien Viene corriendo Y me dice Problema Automáticamente Cómo me voy a sentir A ver cuénteme Cómo me siento Cuando alguien Me dice Tenemos un problema No se preocupa Te preocupas ¿Qué más pasa? ¿Qué más piensas? ¿Cómo te sientes? Tensión Tensión Temor ¿Qué más? Mario Antes que te me duermas ¿Qué sientes? Vienes corriendo Mario Tenemos un problema Mario Tenemos un problema Mario Tenemos un problema ¿Qué dice Mario? ¿Cómo te sientes Mario? Cuando alguien viene Y te dice Tenemos un problema No sabes Tú sabes lo que ha pasado Tenemos un problema ¿Qué dices Mario? Busco la solución Ya pero ¿Cómo te sientes? Cuando viene alguien Así desesperado Con cara de angustia Con una cara de loco ¿Cómo te sientes? Con el nervioso ¿El nervioso? ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que sucede Con los problemas? No sé ni qué ha pasado Pero automáticamente Mi mente Me dice ¿Cómo me tengo que poner? Todo problema Tiene que ser Es decir En vez de Pensar Lo que hago Es reaccionar En vez de responder Lo que hago Es reaccionar Y lo que yo tengo que hacer Es responder Solo es un problema Un problema Si no le puedo dar solución Pero si no le puedo dar Solución Me estoy viendo Como víctima O como responsable Como víctima Pero Si yo desde arranque Cualquier cosa Que me digan Yo digo No sé cómo Pero lo voy a resolver No sé cómo Pero lo voy a resolver Responsable Porque finalmente Que lo resuelva yo O que logre que se resuelva Da lo mismo Lo importante es que yo Me haga cargo De que la situación Mejore Entonces Eso Es lo que un emprendedor Hace No sé cómo Pero lo voy a encontrar No sé cómo Pero lo voy a resolver No sé de qué manera No tengo la más Pájara idea Pero lo voy a resolver ¿Ok? Entonces Regresando a donde Estamos por acá Los ricos Piensan Yo creo mi vida Los pobres Piensan La vida es algo Que me sucede Siempre tenemos Que ponernos en Yo creo mi vida Lo que está sucediendo Es lo que yo He creado Si no es La vida que quiero ¿Qué tengo que hacer? Hacer y tomar los pasos Para lograr La vida que quiero Pero no Rechaces La vida que tienes Agradece La vida que tienes Y esto viene En la parte Que estamos Que vamos a hablar ahorita Responsable de mi vida Versus víctima De las circunstancias Son principios De riqueza Porque cada momento En que te quejas Te estás convirtiendo En un poderoso imán De esa experiencia Negativa O desgracia Les voy a pedir Que hagan lo siguiente Pongan su dedito así ¿Tengo lo tengo? Pónganlo acá al costado Pónganlo acá al costado Si tú Si tú usas la mano derecha Póntela al lado izquierdo Póntela acá Y cuando yo cuente tres Todos van a ser así Dale, dale Hazlo, hazlo Uno, dos, tres Ya Eso Y acuérdate Es lo que haces Cada vez que te quejas De tu vida Porque A ver Bolívar Si te quedó sumamente claro ¿Quién es el autor De tu vida? Yo mismo Y si tú eres El autor de tu vida Y te quejas De tu vida ¿De quién te estás quejando? De mí mismo Y si tú te estás quejando De tú mismo Te estás quejando Finalmente De la persona Que es capaz de Crear otra realidad Entonces Si yo me quejo Del que puede crear Otra realidad ¿Qué estoy diciendo? ¿Que soy capaz De crear esa otra realidad O no soy capaz? No soy capaz Si me quejo Que no soy capaz Exacto Por eso es importante Que en vez de quejarte Por lo que no tienes Agradezcas lo que tienes Mientras Creamos lo que aún no tienes Lo vuelvo a decir Agradezco lo que tengo Porque finalmente Todo lo que ha pasado En mi vida Ha generado Que tenga lo que tengo No es la vida Ok Chévere Pero es lo que tengo Si no es todavía La que quiero Entonces Tengo que agradecer La que tengo Para tener la que quiero Ahora Pasa lo siguiente Yo te firmo Donde tú quieras Que la mayoría de ustedes No tienen claro Cuál es la vida que quieren Entonces Si no tienes Si no sabes Cómo es la vida Que quieres ¿Qué crees? ¿La podrás lograr? No No pues Por eso No lo vamos a hacer ahora Pero vamos a hacer En algún momento Un ejercicio Que tiene que ver Con visualizar La vida que quieres Para que comiences A tener claro La vida que quieres El ejemplo Que les daba La vez pasada Era Imagínate que te regalo Un rompecabezas De cien piezas Pero no te doy La tapa Que es donde normalmente Está el dibujo Del rompecabezas Por más que el rompecabezas Sea sencillo Y por más que solo Tengas cien piezas Si no tienes la foto No lo puedes armar Y si lo logras armar Porque tienes Una paciencia de santo Porque pusiste Los bordecitos Y más o menos Por los colores Y bla 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 Probablemente Te tomes tanto Que ya no la vas A poder disfrutar Yo prefiero Tener la vida Que quiero A los 50-60 Que tenerla A los 80-90 ¿Por qué? Porque a los 50-60 Probablemente Todavía tengo Mucha energía Para poder vivirla Pero si recién Voy a tener La vida que quiero A los 80-90 Anda Pero ya estoy De bajadita Ya Entonces Yo quiero La vida que quiero De acá a unos 50 años O la quiero ya La quiero ya Por lo tanto Necesito estar claro Cuál es la vida Que quiero En todas las áreas De mi vida Relaciones Amigos Vida individual Riqueza Etcétera Etcétera Todas las áreas Que eso lo vamos a ver En otra oportunidad No existe Ninguna víctima Que sea rica Y exitosa No hay Las únicas víctimas Ricas y exitosas ¿Sabes cuáles son? Las que salen En las novelas Esas si ganan Como mierda de plata Pero son las únicas Víctimas exitosas ¿Ok? Pero en la vida real No existe Una víctima exitosa ¿Por qué? Porque las víctimas Siempre están culpando A los demás De lo que no tienen Siempre están culpando A la vida Que no les dieron ¿Ok? Yo creo El nivel exacto De mi prosperidad Económica Normalmente Esto yo lo hago En los entrenamientos Lo hago en los entrenamientos Y hacemos Lo que se llama Una declaración Esto lo gritamos En voz alta Y hacemos High five Y hacemos un montón De cosas Está un poquito Complicado hacer High five A menos que te vayas Al espejo Y hagas un high five Y la cagas Porque vas a reventar El espejo Así que Tranquilo con el high five Pero lo que sí quiero Que te lleves Esta declaración Y que la hagas Todos los días En la mañana Yo creo El nivel exacto De mi prosperidad Económica Si yo soy El autor De mi vida Y yo creo Todo lo que sucede Yo creo El nivel exacto De mi prosperidad Económica Yo voy a crear Exactamente Lo que en mi vida Quiero tener Ok Entonces Dale cinco A alguien Y dile que tiene Una mente De millonario Obvio Como ya te dije No vas a poder Hacer eso Pero es Haz una declaración Contigo Y comiénzate A mirar Tener La exacta El exacto nivel De tu prosperidad Económica Y para terminar Bueno Faltan un par De láminas más Pero básicamente Para terminar Si quieres ser rico Deja de pensar Como empleado Y comienza a pensar Como empresario El empleado Siempre está esperando Y acá sí quiero Que abran sus micos Y me comiencen a decir Espérense Hasta ahora No encuentro ya Pero vamos a ver Cómo lo podemos hacer En orden Si quieres ser rico Deja de pensar Como empleado Y comienza a pensar Como empresario ¿Quién me puede decir Diferencias entre Cómo piensa un empleado Y cómo piensa un empresario? De lo que hemos visto Y de lo que tú sabes ¿Cuál es la diferencia Entre empleados Y empresarios? Siempre tener presente Mi premio 300 Por ejemplo Y apuntar A lo más alto Ya, pero ¿Cómo sería un empleado Y cómo sería un empresario? Ese ejemplo Puede servir Pero ¿Cómo lo puedes poner? Si yo soy un empleado Y hay una meta Y yo soy un empresario Y hay una meta Ah, el empleado Siempre piensa en chiquito No Lo que pasa Es que solamente Voy a comprar esto Nada más Me voy por el chiquito Es más Ni siquiera hago la meta Porque El empleado No tiene metas Entonces me voy por el chiquito Solamente Este de aquí me conviene En cambio El empresario Yo pienso de la siguiente manera Es producto Es stock A mí me mueve Ese bulldog Que tú hablabas De lo día Me mueve ese bulldog Entonces esto es Invención No es gasto Ok Entonces me voy por la meta Más grande Ok Vamos a ponerlo como Empleado y empresario También Sumándole una cosa más El empleado Además de que no tiene metas Ok Siempre está esperando Que le digan Que tiene que hacer El empresario Lo hace Porque sabe Que es lo que le toca hacer Lo que acabas de decir Yo compro los 200 puntos Como empleado Pero lo veo como gasto El empresario Lo compra como inversión El empleado Compra los 200 puntos Porque es una obligación El empresario Sabe Que esos 200 puntos Ayudan a toda la organización El empleado Compra 200 puntos Porque no le queda de otro Para que no lo jodan El empresario Lo compra Porque sabe Que esos 200 puntos Es su forma De estar Haciendo que el negocio Funcione Porque él sabe Que hay que invertir Para poder generar ¿Qué más? ¿Qué me puede decir Sobre empleado Versus empresario? El empleado Hace siempre Solo lo que le piden Solo lo justo Y el empresario Piensa más allá En qué más puede hacer Chévere Para mejorar Chévere Muy bien ¿Qué más? ¿Qué me puede decir? Empleado versus empresario ¿Qué es un empleado? ¿Qué es un empresario? El empleado El empleado Se toma 45 años De su vida Para lograr una jubilación Ajá Y el empresario En 4 o 5 años Bien trabajado Depende al nivel De compromiso Que le ponga 4 o 5 años Prácticamente Tiene sus ingresos Residuales Ya ¿Pero por qué? ¿Por qué el empleado Trabaja 40 años? ¿Y por qué el empresario Trabaja solamente 4 años? El empleado Trabaja 45 años Para obtener su jubilación Pero ¿Por qué? ¿Por qué? Lo importante es que vayas Al meollo De por qué Un empleado Trabaja 45 años Y por qué Un empresario Puede ser que Trabaje 4 o 5 años Y logra lo mismo Que el otro en 40 años ¿Por qué? Empresario Tiene un sistema Cumple Porque el empleado No trabaja Por sus sueños El empleado Trabaja por los sueños De otro Y como no está Trabajando por sus sueños ¿Da el 100% De sí mismo o no? No No Pero el empresario Sabe que cada segundo Cada minuto Cada libro Cada audio Cada capacitación Cada cosa que hace Está un paso Más cerca de sus sueños Por lo tanto El empleado No trabaja Con inspiración Trabaja por obligación En cambio El empresario Trabaja por inspiración A él lo inspiran Sus metas ¿Qué más? ¿Cómo podríamos decir El empleado Piensa esto O el empresario Empleado Piensa esto Y el empresario Piensa esto O hace esto ¿Cómo sería? El empleado Espera Su sueldo Sin importar Cómo va el negocio El empresario Siempre busca Que su negocio Crezca Y esté mejor Exacto Ese es sumamente Importante El empleado Mira si la red Está bien Qué chévere Y si no está bien Que se jodan A mí que me den Mi plata Yo hice lo que me dijeron Tenía que hacer No sé si funcionó O no Yo hice lo que me dijeron Que hacer El empresario No El empresario Siempre se está preguntando Qué hay que hacer Para que esto mejore El empresario Sabe Que no va a cobrar Hasta que las cosas Se hagan Como se tienen que hacer Por lo tanto Siempre está Buscando Cómo mejorar Siempre está buscando Cómo hacerlo De mejor manera Qué más Cuál es la diferencia Entre un empleado Y un empresario Puede ser que Un empleado Invierte Tiempo Y esfuerzo Y que el empresario En cambio Tiene personas Trabajando para él Ya Pero cómo el empresario Llegó a tener personas Trabajando para él Porque yo puedo ser empleado Y soy el jefe Y tengo personas Trabajando para mí Sí es una buena comparación Cristian Pero Terminemos de afinarla Carla ¿Por qué? Porque el empleado También como te digo Puede tener gente A su cargo ¿Cómo una persona Llega a ser empresario? Es porque El empresario Ve por su Trabaja por sus sueños Por lo que él quiere Y el Y el empleado En cambio Él Trabaja para Para cumplirle Los sueños Al Al empresario Ok Chévere ¿Qué más? ¿Cómo piensa un empleado? ¿Cómo piensa un empresario? El El empleado Trabaja ocho horas Y cae en una rutina Y cae en una rutina El empresario Puede trabajar El tiempo Que él decida Puede ser dos horas Puede ser las veinticuatro horas Y Su trabajo Es muy divertido Ya Pero Yo quiero que entiendas algo El empresario No comenzó Trabajando dos horas Y ese es el Gran error Para muchos Networkers Creen que pueden Trabajar dos horas Y obtener En cinco años No, no Así no funciona ¿Quieres en cinco años? Tienes que sacarte La madre ahorita Ahora tienes que trabajar Todas las horas Que puedas O sea Hay mucha gente Que me dice Ay sí Que ¿Cómo se llama? Que Cristian Y que Roberto Y que Alexis A ver Yo los conozco a ellos Desde que llegaron A la A la empresa De hecho yo estuve Cuando ellos Firmaron sus contratos Yo estuve cuando Comenzó todo Los he visto Desde el principio Y los he visto Como se sacaban La madre Roberto Y Cristian Particularmente Ok Cuando entraron Ellos dejaron Todo lo que tenían Y se dedicaron Al cien por ciento Roberto Tuvo que dejar El departamento Que tenía en Lima Porque no le alcanzaba Porque no le alcanzaba Para pagar Y se tuvo que ir A vivir A Chiclayo Es como que Tú estás acostumbrado A vivir en Quito Y te tienes que ir A vivir a Pon una ciudad Que no sea tan grande Del Ecuador Porque hizo eso Yo no quiero decir Porque no quiero Que suene feo Pero Él tuvo que dejar Su casa E irse a vivir Entre comidas De arrimado A la casa De la mamá De su esposa Porque es lo que Les tocó ¿Por qué? Porque sabían Que Chiclayos Podían crecer Y gracias a ellos Es que todo el norte Se levantó Se tuvieron que sacrificar Claro que sí Tuvieron que dejar Un montón de cosas Claro que sí Pero la gente No ve esa parte La gente solamente Ve la parte bonita La gente ve solamente La parte en que Se llevó un carro Que se llevó Un segundo carro Que gana un montón De plata Que se fue a Dubái Esa es la única parte Que ve la gente Pero la gente no ve Todo lo que hay detrás Él se sacó Ellos sacaron Igual Alexis También lo mismo Entonces ¿Qué es lo que sucede? El pensamiento De que el empresario Solo trabaja dos horas Es cierto Sí, solo sí ¿Ya qué? Ya que haya trabajado antes Por poner un ejemplo Veinticuatro horas Exacto Me saqué la madre Un par de años Trabajando Prácticamente Las horas que tenía libre Si estoy trabajando En otra cosa O trabajando Dieciocho horas O veinte horas al día Si es que estoy trabajando Solamente en esto Y lo hice por dos años O lo hice por un año ¿Por qué? Porque yo sé que Todos los precios Que pagué en ese momento Se van a ver recompensados En el futuro Esa es la diferencia También De cómo piensa Un empresado Y un empleado Un empleado Y un empresario El empleado Es corto plazo Y quiere satisfacciones inmediatas Él quiere trabajar Quince días Y que le paguen Y es más Si le pudieran pagar Todas las semanas Mejor El empresario Sabe que Por una cantidad X de tiempo Va a hacer solo esfuerzo Y prácticamente Nada de ingresos Pero sabe Sabe Que lo va a lograr Entonces Yo no trabajo Por el dinero Yo trabajo Para crear Un sistema Que me haga Generar dinero Recuerda la lámina Los ricos No trabajan Para el dinero Trabajan Para generar dinero Que no es lo mismo Y luego Hacen que el dinero Trabaje para ellos Eso es cuando ya Dejan de ser Dueños de negocios Para ser inversionistas Yo les voy a compartir algo Mi propósito final En Teoma No es volverme rico Por Teoma Mi propósito En Teoma Es lograr suficiente capital Para generar los negocios Para ser multimillonario Es decir Mi sueño No es volverme millonario Con Teoma Que me va a pasar Lo sé Pero ese No es mi futuro Mi futuro Es ser multimillonario Por los diferentes negocios Que por hacer Teoma Voy a poder hacer Sé que Teoma Es el medio Para poder lograr eso Eso Es inteligencia financiera Porque La mayoría de personas ¿Qué es lo que hacen? Hacen Teoma Ganan mucha plata Y ya está Y lo único que tienen Es plata Pero no tienen más De un negocio Y Como ya se los dije Nunca pongas Todos los huevos En una sola canasta Cuando comienzas A generar ingresos Tienes que decir Ok Esta cantidad de plata Va para inversión Esta cantidad de plata Para Bienes raíces Esta cantidad de plata Para imprevistos Esta cantidad Y comienzas a separar Tu dinero Y eso lo vamos a ver En otro capítulo Para poder Tener para el futuro Ok Tú no te gastas La plata Tú haces que la plata Te genere más plata Ok A ver Un par más Diferencia entre empleado Y empresario ¿Cómo asumen Los problemas? Un empleado Lo pone Lo ve Como algo Negativo Yo creo que Un empresario Lo asume Como oportunidades Como retos Se lanza Se lanza más Con más Palestría Ok De hecho También hay otro punto de vista Que tiene que ver Con los problemas Un empleado Mejor dicho Un problema Para un empleado Es una papa caliente No, no Esto no es mío Yo no sé Ven Mío no es Mío no es Yo no sé Mío no es Un empresario Recibe Y dice Ok ¿Cómo lo vamos a resolver? Esa es una diferencia ¿Por qué? Porque el empleado Es víctima Y porque el empresario Se ve como Responsable Nuevamente El empleado Los problemas Los ve como una papa caliente No los quiere Los empresarios Los ven Como lo dijiste tú Como una oportunidad De mejora Y los asumen Los agarran Y los resuelven Ok Una más Para pasar a lo próximo Y a terminar El empleado Siempre está Divirtiéndose Está No sé Viendo televisión O algo así Mientras que El El ¿Cómo era? Empresario Empresario Mientras que el empresario Está aprendiendo Está escuchando un audio Está leyendo un libro Etcétera Etcétera Porque el empleado Tiene la mejor excusa Es que ya trabajé Ocho horas Tengo derecho A descansar Yo tengo derecho A relajarme A leer mi periódico A ver mi partido De fútbol A ver Netflix Y a ver todas esas cosas En cambio El empresario dice Espérate En vez de estar viendo Netflix Veo un canal financiero En vez de estar viendo Netflix Veo un video De Robert Kiyosaki En vez de estar viendo Netflix Veo un video De Eric Worre En vez de viendo Netflix Veo un video de Evian Explicándome X, Y, Z En vez de estar viendo Netflix Puedo estar escuchando un audio Leyendo un libro Etcétera Sigo nutriendo Sigo nutriendo Mi mente Recuerda Yo pongo Yo saco Mejor dicho Yo saco dinero De mi bolsillo Y lo pongo en mi mente Para que mi mente Ponga dinero En mi bolsillo Castellano Yo invierto En mi capacitación Yo invierto En mí Porque el activo Más valioso Que tienes En tu vida Eres tú Tú eres el activo Más valioso Y si tú No inviertes en ti Entonces tú Estás diciendo Que el activo Más valioso No es el más valioso Una historia Para reflexionar El pescador Del río Dice Que había una persona Que estaba caminando Por cerca De una orilla Y se da cuenta Que a lo lejos Había un campamento Donde había una persona Que estaba pescando Y cuando se acerca Se da cuenta Que el pescador Estaba haciendo algo Que a él Por lo menos Le pareció Súper raro Se da cuenta Que el pescador Pescaba Sacaba el pescado Lo veía Y cuando eran chiquitos Se los guardaba Pero cuando eran grandes Los devolvía al río Entonces dice Aguanta 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 Esto está raro ¿No? Lo normal es que Te quedes con los más grandes Y devuelvan los más chiquitos Así que se acerca Y le pregunta Señor No estoy entendiendo ¿Por qué usted pesca? Saca a los pequeños Y se los queda Saca a los grandes Y los devuelve ¿No sería al revés? ¿No debería quedarse Con los más grandes Y devolver los más chiquitos? No señor Le voy a explicar Pese un ratito Se agacha Y saca de su carpa De su tienda de campaña Una sartén Que era chiquitita Y le dice ¿Sabes qué pasa? Como yo tengo Una sartén chiquitita Solamente puedo freír Los pescados chiquititos Entonces solamente Me quedo con los pescados Chiquititos Lo que quiero Que te hagas la pregunta Es ¿Estás preparado Para el éxito? ¿O estás preparado Para la mediocridad? Sí Porque si tu contexto Es de este tamaño Así No esperes que venga Algo así Y te lo voy a repetir Para que te quede Súper claro Si sigues con un contexto De este tamaño Por más que la vida Te lance pescados De este tamaño Para que lo pueda ver así No los vas a poder recibir ¿Por qué? Porque la vida Te los va a lanzar Y tú con tu sarténcita No la haces ¿Qué tienes que hacer? Tienes que estar preparado Para el éxito Tienes que estar preparada Para el éxito Tienes que comenzar A trabajar en tu contexto Tienes que comenzar A trabajar con lo que tienes Aquí arriba Tienes que hacer Que tu sartén Sea tan, 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 tan grande Que no importa Que te manden una ballena Vas a tener En dónde hacer esa ballena Porque el éxito Está en la capacidad Que tú tengas De recibir oportunidades Y poder aprovecharlas No importa Lo grande que sea Cuando a mí me contaron Esta historia Me la contaron Hace N años Yo aprendí Una de las lecciones No la Pero sí Una de las lecciones Más grandes en mi vida Yo aprendí a ser Sorry por el francés Puta ¿Sabes por qué puta? No sé decir que no Cuando a mí me ofreces algo Yo te digo sí Y después veo Carajo Y ahora qué dije Y ahora Se jodió todo Pero como yo soy un empresario Y un emprendedor ¿Qué es lo que apenas Dije que sí? ¿Qué es lo que comienzo a buscar? ¿Qué puedo hacer con eso? Exactamente ¿Cómo lo voy a resolver? Tú me dices algo Y yo siempre te voy a decir que sí Después digo Puta madre ¿Para qué dije que sí? Ya me metí en camisa de once varas Esto va a ser jodidísimo Me estreso Digo Listo Tiempo Suficiente de víctimas Se acabó No más quejas ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Y cómo lo vas a resolver? ¿Y cómo lo vas a resolver? ¿Y cómo lo vas a resolver? Hasta que lo resuelva A veces me toma un día A veces me toma tres horas A veces me toma una semana Pero siempre voy a decir que sí ¿Por qué? Porque la única forma Que yo he encontrado Para que yo Germán Díaz Salga de su zona de confort Es poniéndome algo Que me rete Y como yo mismo No me voy a poner Bueno Me hago las cosas Como ya te conté al principio De retarme Para poder siempre exigirme más Cada vez que alguien Me ponga un reto Yo veo cómo hago Para resolverlo Porque sé que la única forma De crecer Es enfrentando los retos Yo sé que es un poco grosero Decir que me convierte En una puta Pero para que se entienda La metáfora ¿Ok? No digo que no De hecho Las cosas más fuertes Que he hecho en mi vida Las cosas más difíciles Y los retos más grandes Han sido gracias a eso A que aprendí a dejar de decir No, mira Déjame pensarlo Que no sé qué Que por aquí Que por allá Lo que pasa Que no sé qué Sí ¿Estás seguro? No ¿Pero lo vas a hacer? Sí ¿Pero ya sabes cómo? No Pero no importa Vamos a ver cómo lo voy a hacer Esa es mi invitación final para ti Cuando hay un reto en tu vida Siempre di que sí Y luego Encuentras cómo hacerlo Mira lo siguiente Cualquiera de ustedes Ha subido un carro Y en un viaje de noche La luz del carro Lo máximo que te puede alumbrar Son los siguientes 100 metros Pero con tu luz de 100 metros Tú puedes ir de Quito a Guayaquil de noche Y no hay ningún problema ¿Por qué a pesar de que la luz No ilumina hasta Guayaquil Igual pudiste llegar? Porque tú no necesitas ver todo el camino Lo único que necesitas tener claro Es que vas a llegar a Guayaquil Y lo que te digo ahorita Es lo siguiente Lo único que tú tienes que tener claro En este momento No es cómo vas a hacer Para llegar a Diamante Corona Lo que tienes que tener claro Es que vas a llegar a Diamante Corona ¿Cómo? No importa Pero tienes que creer que es posible Tienes que creer que lo vas a lograr Tienes que verte lográndolo Tienes que todos los días en la mañana Encontrar qué está entre tú Llegar a ese Diamante Corona Y comenzar a borrar Todos esos pensamientos negativos Y comenzar a llenarlos Con pensamientos positivos Comienza a sacar de tu mente Lo que te dice que no Y comienza a poner pensamientos Que te digan que sí Todo lo que has encontrado En esta capacitación Agarra y ponlo en tu mente Todo lo que has aprendido Ponlo en tu mente Que se quede acá adentro Y comienza a practicarlo Lo que no practiques Dentro de tres días Te lo olvidaste ¿Qué veré que hayas apuntado? Eso te ayuda Para que lo recuerdes Pero más importante Que lo que apuntaste Es las acciones Que vas a tomar De acuerdo a lo que Has comenzado a aprender Estos son los dos libros Que te recomiendo Los secretos de una mente De hecho Toda esta capacitación Está basada Básicamente en estos dos libros Los secretos de la mente millonaria Y padre rico Padre pobre Si ya los leíste Chévere ¿Qué crees que te voy a recomendar? Léelos de nuevo Volverlos a leer Claro O sea Este es más o menos Como cualquier película Ves por primera vez La película Y la viste Pero te aseguro Que el 30-40% De los detalles Te los perdiste Mira Me pasa hasta en los dibujos animados Oye ¿Qué pasó eso? Sí, pasó eso Porque no tienes la capacidad De ver el 100% Ves todo Pero no el todo Así que Mi consejo es Vuélvetelos a leer Léelos Para que los puedas ver ¿Por qué? Porque además El ser humano Que los leyó la primera vez No es el mismo ser humano Que los lee ahora Y esto es más o menos Como si tuvieras velos Tú viniste al mundo Sin velos Tú viniste creyendo Que todo era posible Y luego te fueron Poniendo velos Algunos tienen mil Otros tienen cien Otros tienes un millón No importa Pero mientras tú vas avanzando En la vida Y te permites Tener un nivel de conciencia mayor Es como si te vas quitando velos Y tienes la capacidad De ver más cosas El día de hoy A diferencia de ayer Anteayer Y el día que puedas haber Leído esos libros Tienes menos velos De hecho En el momento En que decidiste Hacer Network Marketing Tiraste abajo Un montón de velos Porque comenzaste a hacer algo Que mucha gente no haría Por lo tanto Tú estás viendo cosas Que la gente no ve Así que te puedo asegurar Que le vas a poder Sacar provecho A esos dos libros ¿Ok? Como dicen En los dibujos animados Eso es todo Eso es todo Eso es todo amigos Muchas gracias Germán Gracias Gracias Muchas gracias Si tienes alguna duda Alguna pregunta Algo que no te quedó claro Contéstame Contéstame esto Germán Ya me he leído Los Secretos de la Mente Millonaria Tres veces Contéstame Léetelo cuatro Sabía Gracias Mira Yo La primera vez Que tuve contacto Con eso De los Secretos de la Mente Millonaria Vi una película Vi un resumen De como Dos horas Tres horas Que hace Teijar Becker Por ahí Lo he estado buscando No lo encuentro Me encantaría poder pasárselo Pero no lo encuentro Si lo encuentro Se los paso ¿Ok? Eso es uno Dos Cuando vi ese resumen Dije No, yo tengo que leer el libro Y me leí el libro ¿Ok? Y dije La mejor forma de que yo aprenda esto No es leyéndolo Es haciendo un seminario ¿Ok? Hice un seminario De hecho hice tres seminarios ¿Ok? A ese seminario Más o menos cobraba 100 dólares El seminario duraba cuatro horas ¿Ok? Las tres veces que lo hice Tuve casi 100 personas En cada uno de esos eventos ¿Ok? Entonces Para cada vez que hacía el evento ¿Qué crees que volví a hacer? Volví a leer Volví a leer el libro Ahora Probablemente dentro de un par de días Que tenga un par de horitas Voy a comenzar otra vez a leerlo Porque estoy seguro Que voy a encontrar nuevas cosas De hecho Volví a ver El resumen que yo me hice Y encontré cosas Que ya no me acordaba Así que Por mi bien económico Y financiero Lo voy a volver a leer ¿Qué dudas o preguntas tienes Que no te quedó claro O qué quieres profundizar? No sé Germán ¿Las páginas que usted nos dio ¿Las tiene usted? ¿O porque avancé a apuntar La mayoría de cosas? Pero no todo Como siempre Me mandan un mensaje No lo manden al grupo Me mandan un mensaje a mí Germán Por favor ¿Me puedes pasar las láminas? Yo se las paso A ver Uno, dos, tres Acá hay dieciséis Dieciséis personas Muchas gracias Nueve Nueve más o menos Me van a terminar pidiendo Vamos a ver si las Vamos a ver si Si las Si las apuestas van en contra Ok Yo les paso las láminas No tengo ningún problema Pídame las láminas Yo se las paso Muchas gracias Dios les bendiga Ojo Probablemente hoy día no Porque ya como les dije Mi hija me está esperando Para ir a jugar Claro Mañana 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 Gracias ¿Qué más? ¿Qué otra duda tienen? ¿Qué otra cosa necesitan? ¿Qué más les puedo explicar? Decir Ok Hagamos una cosa Para cerrar Y aprovechando que todos Les hago una pregunta ¿No se ve más chévere Cuando les ven las caras A todo el mundo? Sí Ya Entonces Para la próxima Con las camaritas abiertas Pues ya Si yo puedo salir Con esta pelada Que me brilla Con la luz que tengo Allá arriba Cualquiera puede salir Así que no molesten Ok Pero Vamos a hacer lo siguiente Para cerrar ¿Qué les parece si Los que lo elijan Los que decidan Dicen algo que han aprendido O algo que van a poner En práctica O algo que De una u otra manera Han descubierto Cuatro o cinco personas Y con eso cerramos Yo puedo Algo Algo que es importante Me parece Quizás Para mí lo más importante De esta Capacitación Es Al levantarnos Pensar en qué cosas Están Impidiendo Que yo consiga Mis objetivos En cualquiera De las áreas De nuestra vida Para mí eso es Una de las cosas Más importantes Buenazo Buenazo Mi recomendación es Son dos Una Haz eso Y la segunda Agradece lo que tienes En tu vida Correcto Hago un ejercicio Que aprendí De Brian Brian White Soy Brian White Que es Agradecer Diez cosas De tu vida Todos los días Que te levantes Antes de ver el celular Antes de lavar De los dientes Antes de bañarte Levántate Y agradece Lo que Lo que tú quieras Agradecer Lo que te nazca Agradecer Lo que para ti Sea importante Que en ese momento De una u otra De una u otra manera Puedas agradecer Ok Muchas gracias ¿Qué más? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas? ¿Qué vas a practicar? ¿Qué vas a mejorar? ¿Qué dijiste? Wow Esto es como que Yo Bueno Yo Lo que Me pareció Súper importante Es esto Que dice Nunca pongas Los huevos En la misma cubeta Todos los huevos En la misma cubeta Y sí Es verdad A veces En todo el tiempo Que pasamos O le apostamos A cierta cosa Nada más Y cuando algo Cambia el rumbo Se te viene todo abajo O no sabes Cómo empezar nuevamente Entonces Para mí Eso sí Hoy Lo aprendí Lo Lo tengo Súper en cuenta Esta lección Ok Y voy a Redondear una cosa más Con lo que acabas de decir Tu negocio De redes De mercadeo No está fundamentado En una persona Tu negocio De redes De mercadeo Tienes que estar Fundamentado En 10 personas 20 personas 50 personas ¿A qué me refiero? Si yo pienso Que mi negocio Va a funcionar Porque tengo A una Monce Porque tengo Un Edwin Porque tengo Un Bolívar Porque tengo Una María Carmen Porque tengo Un Mario Lapo Estoy jodido Porque el día Que a ellos Se les ocurra Que les duele El pelo Que se les orquilló Que les salió Un leuñero Que les duele La hoja Y que no hacen El negocio No por favor No te vayas No puede Tu negocio Depender De una persona A menos que Esa persona Sea quien Tú Tú Eres la única Persona De la cual Debe depender Tu negocio No de otra persona ¿Trabajamos en equipo? Sí ¿Jugamos en equipo? Sí ¿Jugamos ganar-ganar? Sí ¿Trabajamos por la meta De todos? Sí Pero tu negocio No puede depender De una persona Como estábamos Hablando ahorita Paola No puedo poner Todos los huevos En una sola cubeta Entonces Si no puedo poner Todos los huevos En una sola cubeta Mi negocio No puede depender De una o dos personas Mi negocio Tiene que ser De muchas personas ¿Ok? ¿Por qué? Porque además No hace sentido Hacer un negocio Con dos personas ¿Por qué? Si yo veo Que este negocio Es próspero Abundante Tengo que compartirlo Con la mayor cantidad De personas 10, 20, 30, 40, 50 personas ¿Quién más? ¿Qué más? Yo A ver Luz Espera 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 Señora maestra Señora maestra Un ratito Luz levantó el dedito Ya Repete Bueno Buenas noches Para todos Quiero Darles las gracias A usted Y a este equipo Que me está enseñando A crecer Algo que quiero Y bueno Ya se ponen en práctica Es aprender a resolver Las cosas Por mí misma Tengo un mentor Grande Que es Javi Y le agradezco Por todo lo que Me ha enseñado Y él me ha motivado A que yo pueda hacerlo A que A que si Trato de resolver Las cosas O sea que A buscar las soluciones Entonces es algo Que ya lo estoy poniendo En práctica Y bueno Yo sé que Necesito aprender Mucho más Y le quiero agradecer También A usted Y a todos los del equipo Porque cada día Podemos aprender Muchas cosas más Chévere La mejor forma De agradecer Y estoy seguro Que Javi va a compartir Conmigo La mejor forma De agradecer Es que tengas éxito Esa es la mejor Forma de agradecer ¿Alguien más? A la One A la Two A la One Two Three Ah María del Carmen Dele Ya Agradecerle Por las capacitaciones Y lo nuevo Que se va cogiendo Y aprendí Que el dinero Del negocio No hay que topar No hay que topar Ese dinero Hay que seguir Creciendo Con el mismo Dinero Entonces eso Aprendí Y a saber Separar Lo que le queda Lo que se ha ganado Para reinvertir Y seguir La empresa Más adelante Eso aprendí Buenazo 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 ¿Alguien más? Amigos Buenas noches Ahí está A ver Javi y Monse Las damas primero Por favor Por favor Monse Adelante Bien sencillo De primero Quiero Ya No se escuchó Yo no escuché nada Definir la vida Que quiero En todos los aspectos Porque Me enfoco a veces En una parte Que es lo que más Me interesa Y me olvido De lo demás Tú sabes Que la mejor Herramienta Que tienes Para que no te pase eso Es Comienza a describir Cada una De tu vida Y tenlo en un sitio Para que no se te Olvide Estamos claros De que no se te Olvida Es simplemente Claro Si tú sabes Hacer tortas De chocolate Normalmente ¿A qué te dedicas? Hacer tortas De chocolate Mientras más Tortas de chocolate Hagas Más experta En tortas De chocolate Pero ¿Qué pasa Si tú solamente En tu vida No puedes vender Tortas de chocolate? Y te olvidaste De hacer Pai de limón Tarta de fresa Suspiros a la limeña Tres leches Te hiciste experta En una cosa Pero te olvidaste De los otros postres Y si los otros postres También son importantes Para que tu negocio Florezca Lo que va a pasar Es que va a llegar Un momento En que como estás Tan cómoda Hacer tu torta De chocolate Te va a dar flojera Aprender nuevas recetas De hecho Es lo que nos pasa A los seres humanos ¿Tú sabes Que la gran cantidad De exitosos empresarios Son exitosos empresarios Y no la gran mayoría Son exitosos Padres de familia? ¿Pero sabes por qué Es eso? Porque Su mente De una u otra manera Hace lo siguiente Van a la empresa Y en la empresa Dicen A Y qué pasa A se hace Pero cuando van A su casa Dicen Y ya no va a pasar Necesariamente Entonces Mira la frustración Que pueden tener Algunas personas Cuando son todos Poderosos En un sitio Pero en su otro espacio No tienen el resultado Al no tener el resultado En vez de comenzar A esforzarse Más aquí Comienzan A qué hacer Lo comienzo A Tapar Y me olvido De que esto También es importante En mi vida Yo digo que es importante Pero en vez de hacerme cargo Lo tapo ¿Para qué? Para no sentirme Que no soy exitoso Porque lamentablemente El ser humano Quiere sentirse exitoso Pero ojo Ser exitoso No es solo ser exitoso En una cosa Ser exitoso Es ser exitoso Tener éxito En todas las áreas De tu vida Hay un ejercicio Que se llama La rueda de la vida Que básicamente es así Imagínate que tienes Una rueda Un círculo Y que cada uno De los rayos O aros O como lo llamen ustedes Es un área de tu vida Es decir Este rayo de acá Este rayo de acá Es la familia Este de acá Son las relaciones Este de acá Es el dinero Este de acá Es el pasatiempo Cada uno Es un área de tu vida ¿Qué pasa Si tienes un rayo Larguísimo Que puede ser de repente El trabajo Y tienes uno bien cortito Que es la familia Por decirte algo ¿Qué pasaría Si quieres hacer rodar Esa rueda? No va a rodar No, o sea Sí va a rodar Pero va a rodar O sea No va a rodar Como debería No va a rodar Fluidamente Va a rodar Como con botes ¿Y qué pasa Si tu vida Comienza a acelerar? ¿Qué va a pasar? Va a comenzar Va a comenzar Hasta incluso a saltar ¿Por qué? Porque no estás haciendo Que todas las áreas De tu vida Florezcan Y crezcan De la misma manera Por eso es tan importante Eso que tú dices Monse ¿Qué vas a hacer? Voy a comenzar A escribir Lo que quiero En mi vida Para poder comenzar A conseguir Las cosas Que quiero En mi vida Ojo Van a haber áreas Que te van a costar más Y áreas que te van A costar menos Pero eso no significa Que no lo puedes lograr Recuerda La parte más importante De lograr algo Es creer fervientemente Que lo vas a lograr Es la parte más importante Chévere Ahora sí, Javi Quiero Quiero Ahondar Y gracias a ti Mi pana Germán Quiero ahondar En los pensamientos Positivos En los pensamientos De poder En la repetición Y Y es chistoso Porque yo antes Me subía al carro Y era Punchis 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 Full música Full música Ahora yo entro al carro Y es audio 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 Y te digo una cosa La repetición La repetición La repetición Lo que tú estabas mencionando O sea Yo la primera vez Que me leí el libro De los secretos De la mente millonaria Ah chévere O sea Eso fue hace unos cuatro años Ah qué bonito Qué bonito Ah sí Bonito La segunda vez Que me lo leí Oh digo Esto ya me está pasando Oh La tercera vez Que me lo leí O sea Seguí encontrando cosas Seguí encontrando cosas Y No sé dónde Escuché Pero alguna vez Le preguntaron A Alexis Gómez No sé En tantas capacitaciones Le dijeron Ya mi líder Ya me leí Los secretos De la mente millonaria Entonces Alexis le responde Le dice ¿Y eres millonario? No Entonces lee otra vez Ya ves que yo no soy El único Yo no soy El único rata Ya ves Ya ves Hay otros iguales Y peores Chévere Chévere Estuvo Muy bueno Positivo Positivo Poderoso Gracias Germán Gracias chicos Gracias su tiempo Eso es todo ¿Alguien más? Germán Sí Mario Sí, sí, sí Lo que pasa es que Digamos Yo tengo acá Todas las cámaras Entonces Ah ya Listo Te agradezco Te agradezco mucho Se me quedó Es Enseñar con el ejemplo Pasar de la teoría A la práctica Ese destete Me está Palpitando En la frente Aprender a confiar Enseñar bien Para delegar funciones Para yo poder Me ocupar en otras cosas Para seguir creciendo Y destetar Y cortar ese cordón Ubilical Para que la persona Sí mismo Siga creciendo Y siga enseñando A otras personas Para que el trabajo En equipo Fluya Y todos estemos bien Acuérdense Que nuestro nombre En Teoma Es empresario Independiente Teoma Todos somos independientes Todos funcionamos juntos En equipo Pero todos somos independientes Es decir Cada uno Tiene que ser capaz De hacer las cosas De hacer las cosas Fáciles Ok Hay cosas que Todo el mundo Puede hacer Entonces Eso Es lo que Todo el mundo Tiene que hacer Pero Si nosotros No somos capaces De hacer eso ¿Cómo le enseñamos Al resto Que eso es lo que Tiene que hacer? Y como dijiste tú Lo más importante No enseñes diciendo Enseña haciendo Gracias Germán Listo ¿Alguien más? O ya para que cierres Edvin Bueno 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 Muy bien Muy bien Muchas gracias Agradecidos Igual yo creo que Han dicho todos Y creo que todos Estamos de acuerdo De que la información Fue Espectacular Gracias Germán Gracias por compartirnos Eso Y si Si empezamos Como una tacita De té O un vaso De tequila En el contexto Ahora si vamos A hacer unas jarras Unos baldes No sé Un tanque Para ampliar Ese contexto Y que esa información En realidad Se balancee ¿No? O sea Se haga un balance Y esa ruedita Fluya Así que Muchas gracias Germán Por eso Y bueno Vamos a tomarnos La foto final Nada más Y yo creo que Vamos cerrando Yo creo que La siguiente semana Vamos a ver La parte dos ¿No? Sí La idea es que La siguiente semana Podamos ver Otros principios De abundancia Y a ir directamente A lo que es El termostato financiero Que más o menos Se los expliqué ahora Un poco generar El contexto Y algunos de los principios De abundancia Para los que ya han leído El libro Probablemente Va a ser un refresque Pero lo importante Es que Terminemos la próxima semana Con acciones concretas En cada uno De los principios Es decir Yo te puedo decir Que el principio Es la ¿Cómo se llama? Que los ricos Piensan Que Su situación Depende de ellos Ok Mostro ¿Cómo vas a hacer Para que eso pase En tu vida? Tres acciones concretas En las que tú vas a decirte Momento a momento Día a día Mi vida La creo yo ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces eso Lo vamos a comenzar A manejar La próxima semana En la noche Entonces Mi invitación Para la próxima semana Es Si ya viniste A esta capacitación Tú La próxima capacitación Vienes tú ¿Y quién crees? Mi invitado No Porque la capacitación No entra A tus socios Mira Una de las cosas Que yo aprendí En el GoPro Bueno En los tres que he ido Es Si tú quieres crecer Vas tú Si quieres que crezca el equipo Lleva todo el equipo Si quieres que tu equipo crezca No se trata de que crezcas tú Se trata de que todo el equipo crezca Entonces Tú ya viste Que esto tiene valor De hecho Mira Por eso también era chévere Verlos a todas las caras Porque todos están despiertos Todos están despiertos Estoy así Todos están despiertos Ok Y hemos estado Prácticamente tres horas Porque son cerca de las Son casi las once de la noche Y hemos comenzado A las ocho de la noche Ok Entonces Para haber logrado Que durante tres horas A pesar de estar sentado En un sitio Donde igual Puedes hacer cosas Y que estés ahí Es porque realmente Esto tiene valor Y eso es importante No para mí Sino para ti Porque la próxima vez Así como cuando pruebas El ender Dices Oye esto tienes que probarlo Porque está pero brutal Con la misma energía Y con la misma fuerza Que le compartes Los productos a la gente Ahora le puedes compartir A la gente Con la que estés haciendo El negocio Mira Yo no sé cómo Pero tú Tienes que estar El próximo sábado A las ocho de la noche Porque eso va a ser brutal Ahora lo que sí podemos hacer Es lo siguiente Para que la gente Que diga Ay no Pero es que ya comenzaron El sábado pasado Ya me perdí un montón Podemos hacer lo siguiente Podemos dedicarle Los primeros 30 minutos A repasar lo que hemos visto ahora Pero no repasarlo yo Sino ver con ustedes Cómo lo han estado aplicando En la semana Y lo compartimos Con ejemplos Cosas de que han estado haciendo Eso Tiene mucho más valor Para los nuevos Y tiene mucho más valor Para ustedes también Porque Te lleva a comenzar A tener resultados ¿Ok? Ahí lo vamos a ir armando Pero la próxima semana Va a estar brutal también ¿Ok? Así que De mí para ustedes Muchísimas gracias Por su paciencia Sorry por a veces Se me salen un par de ajos Y cebollas Pero no pasa nada Eso siempre se usa de condimento De verdad Gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Yo creo que para Para esta foto Todos con sus cuadernos Así Tomemos la foto ahí Listo A ver A ver A ver Empezamos Empezamos Y Vamos viendo Yo también Yo también tengo mi cuaderno Para no olvidarme Listo A ver Una Dos Tres A ver Listo Gracias 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 a todos Éxitos chicos Gracias Buena noche Cuídense mucho Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias y y y y y y y Gracias por ver el video.